Ah ya. Decile que se une. ¿Vos unite? No voy. ¿Está ahí en Maracaibo? Increíble, Alito. Sí, hombre. Yo estoy en Maracaibo. ¿Va a ser un meet and greet? Yo estoy de aquí ahorita en Maracaibo. Llegando ahorita a Maracaibo. Voy a hacer un meet and greet. para conocer a todos mis... No, man. ¿Sabías el Víctor? Ah, el Víctor. Ah, el Víctor. Yo no he visto el like castle, La gente que quieren que le like a la casa suben unos puntos de mierda ¿Cómo vamos para mutearlo? ¿Cómo vamos para mutearlo por aquí por el juego? Ya te mutees o me sigues escuchando ¿Cómo se hace el descanso? Marico... Ah, ya, ya, va Es una ladilla, ¿verdad? No, mejor no me explique nada, yo juego así sin descanso Ah, este, yo lo vi también, este, yo lo vi Yo lo único que juego es... bones o pilla Sí, pero es una ladilla también, o sea, el juego es muy... Todo es una ladilla, pero lo que importa es pegar las balas En múltiple lo que importa es pegar las balas No, 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 si te estupido pongo el Ya va Ya sabía Que ya sabía que... Que se iba a terminar así Míticos Pero no se que es esa mierda Pero el mejor TikTok que yo he visto estas semanas es este Victor, ¿te podés meter en Twitch? Supongo que... Vamos a tratar Sí Parada Está buscando esta mierda Oja, metete, podemos tratarlo Me dice cuando estás TTV, débil Por favor, mira esto Ok, apagar Ya, que me salió un anuncio cochino Estos anuncios te dan plata a vos, maldito Un centavo Quítalo Quítalo No se puede O sea, yo no meto anuncio Mete Twitch Mete anuncio para que dan el cobre Mertito, si no te pagan un Sevillo en Venezuela Cuánto te dan Son buenos Son buenos Son buenos Son buenos Son buenos Fíjese mardito eco que tiene este coño Chao ¿Qué? Dios Yo no escucho eco Ajá Está ahí ya ¿Pues el juego? Marico, no me tenéis muteado Tenéis que mutear el cabezón Ajá, está ahí viendo ya Yo quisiera hacer tu huevo peloso Claro, intentando mutear a este señor Tu papá José, mete todo esto también Porque veíste hermoso Ya, dale, dale Estoy aquí Ya, 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 ya Let me go in A ver, qué, 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 qué pedo A ver Bueno, ya, ya, metete Eh, dale pa' Ya ves que tengo unos anuncios, marico Ah, también, bueno, yo te espero Ey, invita a Ivana, no sé A Evaristo A Evaristo Nooo Marico, esa mierda por qué no busca, pues No me sale, bro Invítelo, invítelo No me sale, no me sale No me sale, no me sale Enviale, 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 enviale Enviale directamente No entiendo por qué esa mierda no me busca Supongo que lo tiene agregado, pues Si, yo lo estoy enviando Lo estoy enviando, pero Ahí está, ahí está, ya sonido Ey, Evan Ancho Chuu, ahora tiene que invitar al Discord Ah, ahora le puse la Invitar al Discord Uuuu Uuuu ¿Tienes Discord, cabezón? Obvio, Bobis Buena Uy, Marico, si Evan Ancho es un tryhard de las PC, bro Me dijo que me iba a regalar una PC y te daré Ver Te iba a vender el Accent y me iba a comprar una PC Ajá, ajá Mito, sí, yo lo voy a mostrarles Le voy a mostrar el TikTok Ah no, más rápido Evan Ancho, metete en... Metete en Discord Y que en Discord, en Twitch Ya te lo pasé Ya te lo pasé Y busca a TTVDevil Búzcalo Víctor, me voy a seguir de una vez Por favor Tengo tres horas viendo ¿Pero no lo pones? Ya, ya lo crucé Ya lo crucé Uy, güey Ah, aquí estoy débil Pone decir una exclamación en Discord Y te va a salir un link Métete No, marico Que bicho tan bruto No, marico Que bicho tan bruto No, no, no va a late nada Cristo Renato Zui Simple as that, bro ¿Qué le pasa, marico? Ese señor se murió Pobre señor ¿Qué le pasa, marico? Ese señor se murió Ay, Dios Pobre señor, marico Hay un cacho ahí Paguardiente dijo No, estás perdiendo Maywasauki Maywasauki Es aquí donde dice Tengo el huevo chiquito Maywasauki 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 Hay que venir a tú Acá con nosotros Este fin de semana Y te trae una amiguita Te parece No, me está buscando partida, marico Marico, no sé por qué no busca Ah, papi ya estoy en times Marico, no sé por qué no busca Marico, no sé por qué no busca Marico, no sé por qué no busca Porque tenemos el filtro de los maricos activados Cachaquita, Erguajiro, Mani Ninguno está echado van Porque yo me llamo, tengo el huevo chiquito, marico Buena pregunta, no sé Yo no sé cómo hacer para buscar, porque no busca Yo no tengo el huevo chiquito, eso es mentira Es verdad eso Es de verdad eso Es de verdad eso Yo no me llamo pirata, yo no me llamo el huevo chiquito No me parece, no me gusta No me gusta Eso seguro que me puso el maldito al general Es de verdad eso No, eso me lo puso Zarkot De nada, bro Es de verdad eso Es de verdad eso Gracias por hacer follow y te van ancho Eres de verdad eso Ahí va para Pixar Gracias por hacer follow y te van ancho Es de verdad eso A la verga, Mr. Boss está bien, tiquín Verga, mi pata Yo no tengo, yo no tengo tuit Verga, Mr. Boss está bien ¿Cómo es tu tuit? Tu tuit, tu tuit A verlo Mi tuit es BlavTV Punto Yo me llamo en, en, en YouTube Porque yo tramito por YouTube Se llama José Márquez Así ¿De serio tramito por YouTube? Yo tramito por YouTube, hermano Porque yo nada más tramito es para gente mayor, bro Yo tengo un contenido para gente mayor Mira, José, mira cómo te llamas ahí en Twitch Mira cómo te llamas ahí en Twitch ¿Cómo sos sexuales? Tramites tú, amigo En Twitch ¿Me cambiaste el nombre en Twitch? En Discord, en Discord, en Discord A ver ¡Garto! ¡No! ¡No necesitaste! ¡No! Sí, mi mejor amigo, Marico, invítenla ¡No, Mappy! No, tenés que poner un nombre divertido, Marico Marico, creo que va a tener que buscar a alguien más, Marico Déjame ver si... Marico, yo busco, yo busco Marico, vos estés en Venezuela, mi bro Arranca de aquí Sí, Marico, salgo Por favor, salgan de Venezuela La gente que está en Venezuela, Marico, salgan Venezuela no lo hagan ¡Dobby es un el poli! ¿No lo trae? ¿Me lo ponemos de... ¡Ey, Dobby, Marico! Marico, Dobby, hoy se me reveló Hoy, Dobby, hoy se agarró la... Agarró una pantaleta tuya de la gaveta ¿Alga me va, bro? No, porque se la tengo que dar yo Marico, yo creo que a mí me he trenchado van A mí no me busco partidas Seguro, por Hackerson ¿Te estoy invitando a TTVDevil? Ya, ya me busco, ya me busco Cuando ustedes están famosos en Twitch Pasan esas cosas ¿TTVDevil? Ah, no, pero... El también famoso, a mí me dio pena donar los 6 bits ¿Y eso qué dones? Dona, mamá, si me van a ir 50 a la hora, mi bro ¿Por qué te ayudan a donar 2 bits? 50 bits y te dirán los fines de semana libre ¿Qué más querés? Sí, pero no, yo te dije que te iba a regalar la computadora Pero vos no quisiste Sí, por eso yo lo dije a ti en stream Que van a ir a una buena persona Va a vender su carro para comprarme una PC Muy bien, crack Verga, no, no Verga, marisco, te dije que si yo quería te vendía la mía en 150 Ganás 50 a la hora, increíble el fútbol, marisco El fútbol Por eso tenés que estudiar, marisco Ah, porque vos estudiaste y por eso ganás 50 a la hora Ajá, marisco, estudié instalación de ventaja Momento beat del día Oye, marisco, gracias por ese 17 bitazo Chamo, ¿cómo es eso de los 17 bitazo? Si yo estoy lanzando beats ahí sin querer, yo voy a lanzar, voy a seguir lanzando Ahí está Vale, y te empiezo, 20 dólares Si donáis más de 50, si donáis más de 50, podías escribir algo ¿Qué clase de oferta en años eso me estás haciendo? No, marisco, pude poner, tengo un garto grande Papi, pero este Mujica qué, Pepe Mujica? Si El que le sale bien máximo donador Mano, pero a vos, ese Jacob yo lo he visto donándole a otra gente, marisco Ese Jacob tiene pinta de que le dola Porque él gana 60 a la hora, bro Papi, pero a una amiga que es chilena, creo que lo he visto donándole Ajá, a Mariale O a Mariale, ¿viste? A Mariale, maldito ese Yo sabía, marico, que un huelle es de sucio, marico, sádico Compartan Compartan Marico, yo como que me hubiera ahí por la ventana Marito, pasate por el Daniel Chico que el Daniel es maldito zorro No, a ver si el pirata por aquí viste Me iba a hacer por el Daniel Maric, comenzando que nací por aquí Nací por aquí, por esto es lares No, por allá por Hunter no, por allá por Hunter no existía cuando yo nací Es real Es de verdad Ni el Doral, ni el Doral, ni el Doral existía Es de verdad Es de verdad Es de verdad Marico, estoy jugando muy el detrás del famoso Marico, que este juego, marico, de mierda, marico, la gente Me iba a ir con el streamer, mi bro Voy a aprender el streamer también, no voy a usar video, pero voy a aprenderlo Voy a aprender el streamer, ¿cómo es eso, mi hermano? Voy a aprender el stream, ¿qué digo? Se me arredó la cosa Es que me puse nervioso, marico Yo nunca había jugado con gente tan buena Es de verdad eso No, yo en este juego no soy bueno, marico Y creo que hay tres personas en el otro equipo, pues no encuentro a nadie Yo no veo a nadie, marico Sí hay, sí hay, sí hay Este es el streamer, después te encontramos Marico, este es el mapa, este es el segundo mapa que más odio del juego Ponga antusa También el que más me gusta es el de la mansión, el mayerúo No, ese lo odio también, marico Y también el que me gusta es el chiquitico, marico El chiquitico, marico Esto es para coger de México Iba enrachao, marico, que la di, vamos a sacar el nuclear rayto Es de verdad eso Voy a aniquilizar a la ventana, marito Le escribí a... Es de verdad eso Marico, yo no veo a nadie, marico, no me gusta el tema de eso Ota, marico, ahí está hablando de su garón, creo que está vendiendo un pequeño ojo, o sea universalmente Peque para mi直接, marico, marico, no me gusta hacer Le he stellen tres veces de verdad que se murió Mira cuando me mato con la mismita muy maldita granja de mi game Escríblo a la mamá Me metieron un Machopatra A la mamá? Un Mari Un Mari por同 Whisper Pirata me asustaste Tienen nombres de esposa de narcotr treasure Portela por el grupo estais Timothy Evaristo Jason Evaristo Se llama como... Yo me llamo Armando Casa Yes No, se llama Armando Ventana Asistencia, estoy haciendo bien esta mierda de juego Armando Ventana Estoy literalmente en el mecánico Ya van a Ventana, te voy a ver Yo le tengo a Jose Jose Mango Nooo No se traiga, le puse una vacuna ahora Ey, marico, el que esta aquí cerca de mi Venid para acá, venid para acá un momentico Ay, no Y esa escopeta, marisco Marico, por favor No se me puede ser bien Te hay cagado mi bro No, marico, voy a ser bien Marico, pero mirad, el tu madre se puede hacer esa escopeta Venid, venid, venid para acá, venid para acá Venid para acá, venid para acá Es un sniper ¿Estas haciendo que flexiones ahí? 1,2,3,4 Un pa' croffy el personaje de Diego Maldito ¿Esa hay croffy? Eban, a sea croffy Maldito yo hago todo viste Maldición Estoy sorprendido de todo lo que yo hago Ni vos sabias que se iba a saltar. Este es bueno, mi bro. Si te hace falta, no te hace falta. No, 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 no. Hacían cosas así, pero bueno. Papi, no te hace falta. Papi, no te hace falta. No creo. Te lo aseguro que sí. Claro, el crossfit o el de... Vale, la construcción, papi. Se tiró. No, no, no. No, no, no. Si te me caí en la zona, me muere. Si estoy robando mi madre. Echendo ventana. Queda ahí como DJ Luya. ¿Cómo es eso? Apenas DJ Luya, no está boli, tiene cuadritos. Pero ese es porque tiene una dieta, mi bro. Cura droga en mujeres, bro. A ver si cualquier. Bueno, a usted le falta la mujer. Necesito más movimiento, pari. O sea, necesito una cachapita. Necesito cachapita en su máximo esplendor, pa. Papi, hijo, se lleva Rache de Dios, viste, cuando razón nos habla. Está en modo coco. Marifilas, chupo. Modo coco de tu mamá. Tome, no lo sé hacer, mani. No, no lo sé. 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 30 balas más nada para dos coches. No, bro. No, no lo sé. Maldito campero. Ya pusieron Verdunx. No, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. Sí, sí, sí. Marifilas, hay un matito con una escopeta. Me dio un escopetazo, papi, que me borro las piernas. ¿Cuándo vamos para pixa mía? Tiene última. El viernes, Marifilas. No vale la pena, hombre. A menos que saquen otra. Otra forma de hacerlo. Si sacan otra forma de hacerlo, sí vale la pena. Pero esta no. Es de verdad, eh. Es de verdad, eh. ¿Por qué buscar un tinderman? Yo quisiera saber eso. ¿Puedo engajar? ¿Con paz alta? Con paz alta. Marico, adivinen qué. El miércoles sale FIFA. Jugamos clubes pro. TTV Andy. ¿Te lo cacho el roller o me? Marico, André Narajo. Si vas a ir para el roller, por favor, tomate un selfie y me la pasai, marico. Te lo juro. Si vas a ir al roller, por favor. Anda con una camisa polo y te tomai un selfie. Me la pasai. Por Instagram, si bien. ¿Quién va para el roller? André Narajo. Está preguntando que si está cacho para ir para el roller. André se movió para Valencia. ¿Quién? ¿No son de los naranatos y los hombros? ¿Ponemos a Chandestroy? No, pone Harpo. ¿Pone tercera persona? No, Harpo. André, no sé. Marico, no entiendo ese video. ¿Y dónde está André, marico? Emigraste para Colombia, el lugar de los traders. Fue para Valencia, te estoy disimando. ¿Y qué emigraste para Colombia? Tercera persona es horrible. Obviamente es horrible, marico. ¿Quién coño se le ocurre jugar esta mierda? El que emigra para Colombia se mete a Forex. Marico, ya va. Yo viví una verga que yo no sé. André es vos, que vos soy inteligente, marico. Y vos vivís en las criptos y vergas de esas. Marico. Te voy a mostrar una vaina. Y vos me vas a decir si vale la pena o no. Vamos a meterle plata a esta verga. Y sabéis que vale la pena. Y migraste para los Estados Unidos de América. Eso vale la pena muchísimo. Y ve la ganancia de aquí a dos, tres años. Que lo dice Victor, que está trabajando 39 horas al día. Es de verdad. Le puse más horas al día para trabajar. Papi, imagínate que ahí es donde está trabajando. Vigilante. Reflexando cámaras. Tienes un monitor a la viendo cámara. Hay 50 horas que te sobren a esta bebé. Vamos a ver a que le va a meter. A ver que le va a meter. Para que le va a meter 50 para eso no le metáis nada. A Ripple, marico. No se mueve ni en bull market. Papi, quien quita que sea como... Como la maldición esta, como se llama? Como Chivas. Marico, que es la vida de Andrés Naranjo, bro. El Naranjo es un fantasma, marico. Marico, yo vivo uno que no lo veo. Andrés Naranjo es una buena persona, bro. Pero él se desaparece de la vida de la gente. Andrés, ¿por qué haces eso? Es verdad, Andrés. Te extrañas a puta ganas. Andrés, no hagas eso, bro. Este es el mapa que te gusta. Y en el medio. Papi, que chiquitico, marico. Para partir de todo punto. Que no, papi. Que no, papi. En el medio. No, papi. En el medio. Que no hay ampet. Que cambio de daño. Que no. Papi demasiado lento. Te viste, te vas tirando de esa vez. Cuando ganas, papi empezaron a hablar. Si. Papi, el cabrón está muy heavy. No, no. No, no. Estaban aficheados por hablar de verdad. Si, tenemos un Noreal. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Papi también está John Wick. Si, si estaban locos por ganar. Porque sabes, más de 60. Estaban muriendo con cojones. No hay forma que ganemos. 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 No te puedes poner nervioso. ¿Qué? ¿Entendés? Yo me pongo nervioso porque este test es muy bueno. Y yo estoy mal. En lo que se acaba de esta partida les voy a mostrar un video. Que así es donde hay chiste. Que hay video, ¿verdad? Marico. Es que así sí te vas a dar cuenta que este video es divertido. Además se eliminaron. Esto le había sido gastronómico. Te dejaste, bro. Me lo has perdido con weep. Me lo has perdido con weep. Es una cámara. A Fennix le meten las mother fucker, ¿viste? Yo que no, tú se le metas en moto. Lo que pasa es que en este wey solo le meten 2 armas. Y si desbloquea... Tu me da una broma. Este es el tipo. Esa es la Fennec. Me borró heavy-metal. La Fennec está en el arma más rota. No me contas pero dicen Queda con ese este Y vamos a un puto kill marica, no encuentran ahí Es que bobo hay mucho marica No marica, lo mi es Warzone, no esta mierda No digan eso, se lo dicen los bobs Papi, el que es bueno es bueno Mira tam Bueno, bueno Se te ganaba a los muambibues, jure Y los perdí a todos Te los ganaba Maldito Te los perdí a todos Te ganabas 30-29 Solamente le ganabas a Bobs Ya ves, hablan de Juan Pablo Lo habí visto, parece un maldito pingüino Preñao Un pingüino preñao Lo que pasa es que el es lindo El mundo es lindo sinceramente Nada mas que Nada mas que senti que estaba jugando zombie Me preguntaron Marico que es esta hora que tiene el last time No hay una de las fias No para los que No mames 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 Si marico Muy sanado Si lo matan no agradecer No mames Tienes el revive Primero anda todo Es multiplayer Lo vi ¿Que crees? Hei rematado lai Lo cogia Amorito chico Vamos por el Dariq Marico y Dariq Ok que vamos a Dariq Con 0 Marico Por el Dariq Por el Dariq Cuidate Marico Por el Dariq Por el Dariq La gente se divierte Marico La mascota de De Van Ocho se vino por el Dariq No se muere No se muere que te explora poñel esta mierda No se muere que te explora No se muere que te explora El Elgin Tienes como 3 igual Diferenta Quiero la muy pesada Quiero la muy pesada No marico Si es la alta sociedad de maracaibo No marico No marico Metete a la choco Pero por el F No No Estan partiendo y vieron No le quitan bregat No soy yo Que yo soy la magia ay yo voy a tirar la briguita esta aqui no te puedo ir a poner blaster marico que campero maldita sea lo que esta mi bro? a mi mire ui que mucho paso ya se hubiese hecho 5 nucleares en 2 minutos obviamente su hermano es especial pero el tambien es especial lo que pasa es que no lo saben el héroe ídolo de masas marico yo se hermano no tengo clase 1 marico tenemos gente mira que me saque el que es esto hay una clase de sender yo? yo no tengo una clase de sender a ver marico me tienen picado marico me tienen ladilla no veo ninguno tiene uno de frente hasta afuera lo mate lo mate lo mate si si hermano hijo mio como esta? muy bien muy bien es para cucho no colombiano pero dijo colombiano no como esta? en 15 horas mira el mapa maldito maldito de capero loco maldito de capero loco yo quite el chap el chap el chap el chap fijo xd fijo ay gg's 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 sin lavasse gg's 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 Está en una puta lavandería, campeón. Podemos ganar, la verdad, pero está pesado. Estamos en la base, vamos por la base, vamos por la base. Pero como yo llego abajo. Nos agraron cargando, marica. Me agraron la grana del cerebro. Un tipo de pirata. Este maldito. Hay gente usa mines y verga. Hay uno en el medio con escopeta, que la verdad. Capi, yo uso la escopeta esta para ver qué verga es. Ya lo mataron, pero va a volver. Yo tengo el punto, pero estoy más o menos que una hermosa. Bueno. Enemy UAV activo. ¿Cómo se cambia las putas? Hardpoint relocated. Secure the target area. Marico, que campero, Marico. El plaga el dog ese. Me voy a poner en modo black contra él. Vamos a remontar. Y ahorita me metí en el punto. Estoy en la base. 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 Lo que pasa es que Diego está rugiendo. Papi, estás escondido adentro. Todo por favor. Reloading. Despedida que estoy cogiendo. Ya te lo remontamos. Ya te lo remontamos. Claro, Maricos. Estos son dos harpen que tenemos que chupar ya, Marico. Esa que hay que guardar el punto y ya. Vamos a pecar a esta tortilla. Lo hacen para todos atrás. No! 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 Es que hay una manita que es Me chingar ¡Oh! T昼 un nuclear No hay nuclear A la base Si que ahí se me explota eso Que puedas tirarlo nuclear solo en guerra 3 Ok porque a mi No me vio Si me vio, pero pues, te quedare a ti. Tengo un UAB, papi. Gracias, papi. Esa es de la Fenix. Es que es su fusil ahí en el medio. Metete las chopos, pero por el... ...que ganas de aquí para los demás, marico. Vienen, vienen. Marijos, no. No. Avance, avance, avance. Tiene una base. Australiano. Tiene una base. Soy yo. Si me agarra... ...si alguien puede cubrirmex. Pirata, lleva a 40. El Pirata es el nuevo... ...tráiger de... Hay uno en la base, solo. ...el nuevo. Es duro, bro. Pirata, ¿cómo le hiciste? Te salto al lado. Vale, no sé, bro. Llego muy duro. Tomo G-fuel. ...el nuevo. Llego muy duro. Ahí está. Por eso no sale. Jugando derecha en derecha. Jugando derecha. Ay, eso es... ...es que en la mitad de la M4... ...me deja ver una verga, marico. Es muy fea, bro. No doble de cabeza. No doble de cabeza. No doble de cabeza. No doble de cabeza, marico. José, tenéis fan aquí en el chat, ¿viste? Tengo psique. ¿Quién es mi fan? Ella es mi fan. La que me mira de una manera. ¿Quién es mi fan? Le digo que siempre ha sido bueno, marico. No está bien ser hipócrita, pero... ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Qué dicen? ¿Que tengo fan? ¿Por qué? No está bien, marico. Que dice que vos siempre habéis sido bueno. Eso me tira. Eso es verdad. Eso es embute. Eso es embute. No sean embuteros. El embute es malo ahí. No es Televo. Eso no fue por Televo. Yo no tengo Televo. Yo tengo el puro... Eso es embute. Eso es embute. Eso es embute. Siéntame. Oh, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Hay que hacer puntos. Marico, que loco como campea, marico. Hay que hacer puntos. Acabo el tiempo. Ya, 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 ya. Vamos a ir. ¡Mabesito, pabrón! ¡Mabesito, pabrón! Atrás, atrás, atrás. Uy. ¡Meta, el escopeta esa! La escopeta esa ha pegado muy duro. Tiempo, tiempo, tiempo. El A10 está aburrido El A10 está aburrido El A10 está aburrido Listo bro Listo bro ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Dónde estáis? El lavazo, lavazo Hay un lavazo roto, roto, roto Un tiro A ver que nos partieron Como que nos partieron Como una replante de mierda ¿Cómo no pasaron tan duro? ¿Cómo no hicieron esas cosas tan malas que nos hicieron? Nos mandaron a cojar, fue con flexo Vamos, vamos, vamos Literalmente, nada Ah, mierda Ya, ya había entrado Un poco de misiles Va a hacer una matar puñeta Mira esos misiles Y Bully Y jugaron bien Es el mejor jugador de la historia de Call of Duty Probablemente Hay que ir a la otra así o así La otra base La otra base Hay tiempo el tipo, no la podemos No puedo soltar No es bien, YouTube East Ball, ese es bueno Ah, mierda Cualquier lado sirve Tienes hacker Tienes hacker No, yo digo aquí hacker La tengo, la tengo, la tengo ¿Dónde nos sentamos? Yo ustedes les doy Yo ustedes les doy Ay estos son poquen creesos ahora van a hablar mierda Hablame macho no hablo Es calor Cabron lo sé eres un hijo de mierda Cabron un guan lo man You're freaking retard you just pick one language Marico saben que pueden mutir al charabas You got 4 kills Oh Praise God Mierda Marico esta gente no se ha hecho una pajera hace rato bro ¡Mamme el bicho cabrón! ¡Mamme el bicho! ¡Gabrón! ¡Ole bicho cabrón! ¡Mamme el bicho! ¡Mamme el bicho! ¡Tiene que meter el poder de la bola o no! ¡Buena noche! ¡Ahí está! ¡Ah no! ¡Métete en disco! ¡Halo! ¡Vamos todos aquí! ¡Mete el poder de la bola o no! ¡Muy a tu madre! ¡Sí! ¡Ya me encontró! ¡Pero marico! ¿Cómo van pa' desbloquear la Hurricane? ¡Va a ver! ¿Cual es la bola? ¿Aaron como desbloqueo la Hurricane? Yo soy nivel 15, 16 ¿Qué idea? No la habí desbloqueado A ver! Ahora tengo también Dierrapacker Marquince Osea, la tenes al maximo Si, del 15 El maximo que se juega ahí Y la lanche, ¿en que nivel se desbloquea? Yo la tengo desbloquea Yo no la tengo desbloquea Yo no la tengo desbloquea, yo no tengo desbloqueado nada ¿Qué pasa? Tú eres mas nivel que yo ¿Qué? Tú eres mas nivel que yo, como no la vas a tener Decirle aaron que se mete en disco Esaaron que te metes en disco No la tengo aaron Yo soy mas nivel que yo Claro, mero, yo soy 25 Yo soy 16 Yo soy nivel 13, bro Marico, odio esta parte Porque vi fue al otro nivel Equide Víctor es 21 Equide Equide, Equide ¿Te hablas inglés? Sí, yo hablas inglés Muy bien ¿Te hablas inglés? Me llamó las señoras La de la tarjeta Para que limpies ¿Qué dice? Que mañana vas a buscar la tarjeta Sí Te la doy Te la tiraste, Pankico Increíble Te la doy, Víctor Aquí todos somos víctor Yo creo O sea, porque me dijo como que tal que que hora Yo dije que yo estaba desde temprano Pues me dijo como que al mediodía iba Entonces Al mediodía no vas a estar tú No ¿Te hablas inglés? Sí Yo hablas inglés ¿Te hablas inglés? Yo hablas inglés Sí Yo hablas inglés Toaster Estaba muy Toaster De verdad que... Gustavo me dicen que busquemos Rescue No sé que es ese mirador Sí, Gustavo Sí, Gustavo Rescue, creo que es el de VIP, ¿no? Moves ¿El de qué? ¿El de tercera persona? El VIP Un VIP El VIP Ey Saludos a ti y ti Vamos a tirar un selfie Say cheese El que era como el de... El de... El de... El de... El de otra José, que busqué hay Red Queen Red Queen Red Queen Red Queen ¡Woo! Red Queen Pero a mí no me sale eso A mí me sale... We Play, Ground Wild, Invasion, Ter Persia Está mal, está mal Está mal, está mal ¿Qué? Es el último Está para el final Está antes de Knockout Ahí está, prisionero Red Queen No, marico, yo no quiero jugar esa mierda No, 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 no Pone a Argo Normal Yo no voy a salvar a un merdito Argo Normal Si nos jugamos igual, sonita ya, marico Marico, te la cogiste pa' Queco o no Uh, chico, yo lo voy a limpio ¿Mai? A mí, mai Huele, bicho Ote, ote, ote Ote, ote, ote Ote, 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 ote Está ahí en proceso ¿Y es peruana? No, marica No es peruana Está pegato, mano No se afeitan el bollo Se está cogiendo una peruana Joder, cogiste a tu madre, salí mejor Verga Sí, sí ¿Me prefieres no coger? Me prefiero ponerme bien en general Me prefiero ponerme bien en general Yo soy muy divertido, me gusta jugar con mis amigos Y divertirme en las horas libres Marica Burda, burda, burda Me llamo José y me gusta jugar mucho divertido Y jugar, yo streameo en Youtube, en Twitch Tengo muchos sistemas Cállate la jeta Gustavo, porque el que menos le echa su hijo No te pongas El que más le echa es Aarón Conexión con Blizzard Gaming Server No te lo he hecho ¿Evan ancho? Evan ancho Evarito se murió Papi, salí que pueden mover Search and Destroy Yo dije Vamos a ascendir Ey, pero que es esto? Yo quisiera saber que es lo que estamos jugando No sé, vamos a ver Vamos a ver Mira, si es el H, si vas a mirar al lado Aquí, negro este, negro Señor, te que está aquí Yo te voy a defender, negro Vamos, no Eh, aquí conmigo Vamos a ver si me desentran Double kill, dice, double kill Ok, están bien Amigo, tenia bastante delay en tu chat, no? Como 6 segundos que tiene 6 segundos, como 6, ahora más una no tiene Tío, es humilde, bro Marico, es que todavía no he visto lo del mal timing Y lo digo hace como una hora Tienes que recargar la página, hermanito Tienes delay tu también Marico, yo iba apuntando Me maté a un pibe Y he de apuntar un segundo Y me llegó el coño de frente Marico Ah, te estoy riendo Vale Eh, te estoy riendo A mi? Yo te estoy riendo Al coño Baby Yo estoy pa' ahi Yo estoy pa' ahi Yo estoy pa' ahi Yo estoy pa' ahi Yo estoy Diego, estoy Diego Ahí me riendo Ahí te digo Let's gooo ¿Y por qué nos va a matar a todos? Este tipo es el Messi Está el peruano este Let's go, guanamos Vamos, fucking game No dice nada Pero gracias Me llamo Hotch, hermano Yo juego muy bien Calcuti Y juego también FIFA Chico, a la cara Chico, a la cara Chico, a la cara Oh, shut the fuck Hostage rescue Yes, it's ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Eres muy gracioso, son los hostes Yes Me dice Risa a los gringos Yes Ya no estoy tanto vista El tío es Me sentí con El humor americano Te tengo, te tengo Te tengo el push El push El push Ok, tenemos este yo Y estoy solo XD O sea, todas las taranqueo En la parte, en la parte Está Flotado, hermano Revíame, revíame, estoy en el cuarto Homie was fucking Vení pa' al dentro, vení pa' al dentro No, no, que vi Había tres ahí Había tres ahí ¿No? Homie es buena, pirata Dio, no salto la taranquera Marico, me da dolor de cabeza Ver los jugadores en tercera persona ¿Cómo vas a la taranquera? Se puede Pirata en... Un warzone ¡Suscríbete! ¡Papá! ¡Suscríbete! Y, papi ¡Suscríbete! 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 Nosotras a... A Paris Pool Estábamos aquí tranquilamente en la jurisdicción de... Mañana se está ahí loco marico Ya se sale el 16 de noviembre El que sea gay, que me avise. Pero ya lo compraste. No, bro, no lo he comprado porque estoy esperando a que me paguen, porque a mi no me pagan, marica. Que me explotan la bola. Invitame a Bitcoin. Invitame a Bitcoin. Invitame a Bitcoin. Ya se habían salido, porque... Ya se habían salido porque... Esta de mi hija ahí llegó. Ya ve, me lo llevo. Me lo lleve, mamá. Me lo lleve. Eh, me lo lleve, me lo lleve. Me lo lleve. Hablamos nunca. Me mataron. No, yo más malo, marica. Si, que fue peor. Hey, yo mamá. Yo mamá. No, yo mamá. No, no, no. ¿Qué estoy diciendo vos? ¿Esto qué? 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 Bro, Dakota be talking all that shit. He literally has... He has less kills than you do, ¿sabes? Dakota be talking all that shit and he has less kills than you do. Mardito ese. Tiene el micrófono más feo que he visto en mi vida. Tiene el micrófono más feo que he visto en mi vida. Hola, me llamo Diego. Soy de Maracaibo, Venezuela. Tengo 20 años. Hago el team de Warzone y a veces otros juegos. Punto. Está campeando, está campeando. Únete a mi Discord. Sé parte de la familia. Apoya el canal donando lo que pedo. Diego Armando. Me cago en la puta, marico. Por favor, ponga otro modo, marico. Diego Armando, edad 20 años. País, Zimbabwe. Horario, yo hago lo primero. Mi humildes es barrio. Mardito. Mardito. I'm just trying to beat a face. Ready up for the next jump. Put a dick on the mountain. Nah, I got a face. Bro, holy shit dude. Oh, shit. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, te trippido de ram. Qué micro tienes el coño, bro? Marico, no sé. No, 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 no. Siento como. ¿Qué te quieres decir? ¿Cómo, compadre? ¿Qué quieres jugar? Cuéntame. ¿Cómo me ha ayudado? ¿Tienes jugando? No, por lo de yo. ¿Enfermo? ¿Pornic que quieres ver? V*****, vamos a fortnite para ver su construcción. Yes. ¿Dónde estás? No, eso es lo que me hacía. ¿Tú te hubo la termita? No, eso te hubo. Ay, pero eso es lo que me pica. Papi, la pucha a Diego Armando y Diego Armando Maradona. Oh, f*** éstos niños. Vamos. Diego, déjame el kill. Laia o Reina? Porque no habla en inglés Porque no habla en inglés Por eso está bien El arma que tengo, marico, tiene más rápido que Es una de las Hurricas, pero terminada Cero kills Tiene problemas Tiene síndrome de goleador Tiene síndrome de goleador Me parece que tiene síndrome de goleador Si, si tiene marico Tiene que tener Marico algo tiene que tener Gana 50 a la hora, bro Marico Están todos ahí con él Marico se me bubeó una racha Me bubeé ¿Qué te parece? ¿Cuándo hizo gol, Alan? Hoy Con Noruega Marico hizo 5 No me extraño No me extraño ¿Estás haciendo break-up groupers? Hay muchos grupos Gracias, al leal Pero no, no le iba a convocar a Luis Enrique ¿A quién? ¿A Alan? ¿Le voy a volver a español? No, 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 que eso es lo que le hace falta a España Pero Luis Enrique no lo había convocado Porque... Me quería convocar a... a Fernan Torres No sé No sé Tiene un juego que ese tío, bro Papi cero pases, cero gol, cero disparo a puerta, cero asistencia, cero nada No le está dando papo la jeba, la hija de Luis Enrique no le está dando papo ¿No ves que es la hija de Luis Enrique? Sí Claro, por eso es que se murió Mardito que te paro Marico, tienen que revir porque el otro está reviviendo a todo el mundo Sí Ah, que quedan dos coños solos Ferran Torres, Marico, estás deparado Ferran Torres Más malo que un batió de remolada Que yo, mano, arréideme Yo tenía que haber llegado ahí a Guafa, no sé, Marico Que, mano, arréideme ahí Yo no sé quién va a defender ahora en el lugar, hasta que se le hicieron con tíguera Papi, pique 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 Nada más que lo revivieron a todo Este coño no es ready Imagina, te decía Magico ¿Cómo crees que te revives? Pero sí, yo, mamá tiene flow, mira, mira, mira Es un try Yo, mamá se tira el 1v5 y, marico, no sé Yo, mamá, si vos tenés Twitch y vos te tiras el 1v5 te da unos 500 dólares Totalmente Pero juega yo, mamá Más malo, marico, por Yo sí, sí, juega Juega, campeando, porque pasó toda la partida escondida Más maldito, porque pasó toda la partida escondida Sí, güey, no quiero andar ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Gana 50 de la hora? No hablamos de español ¿O no hablamos de español? Más maldito con que gano 50 de la hora Ojalá gane 50 de la hora, re maldito ¿Cuánto gana y la hora? ¿10? 16 16 16 Ok 16 por 10 ¡Ese a uno! No, 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 no No es 50 No, no es 50 Mira este coño que dijo Más maldito, un partido de youtuber benéptico hizo más que fernan torres Totalmente No, mano, te es agresivo, te es agresivo Te estoy viendo para pelear Me lo llevo, me lo llevo Hola No, nada, 3-3-3, que es un animal, chico Buscar Sandy, o como dice Tyson, buscar la bandera ¿Qué es Sandy? Yo ni me entero de qué es Sandy Ah, y este coño Ey, papi, invítenme, invítenme, acuérdense mío Invítenme Ey, invítenme Invítame Invítame Invítame, invítame Ya ven, maripo, buscanme algo para la fiebre, porque tengo fiebre ¿De una tía de fiebre? Invíteme Yo tengo algo, por favor Yo tengo un supositorio Yo tengo un supositorio de carne Y le pongo un renovador Y le pongo un renovador De látex Pero sirve 12 centímetros mide Cuando está súper parado Cuando está súper parado Tienes pasaportes Tienes pasaportes Tienes pasaportes Tienes pasaportes Tienes pasaportes Rico, rico Rosado Trolleado Trolleo, hermano Trolleo, hermano Trolleo, hermano Rafa Revirolo, bro No No digáis eso, maripo, que bueno Vamos a jugar otra vez el modo de juego cochino ese Nos vamos a jugar Sersanditroic Ah, que crack Que uso, maripo, que carga Que uso, que uso Que uso, maripo, de los cuatro Que más voy a usar Si no tengo mano Yo voy a usar a nivel 2 Yo voy a usar a la 4 ¿Quié usar a Hewri? Hewri, quien voy a usar él Yo la tengo a nivel 20 ¿Cuál? Que idea La escarge Hay un entejo por aquí conmigo Apload No se da cuenta que mi hermano empezó a jugar form Qué rico Son cuatro nada más de otro equipo Si cae en dos Estoy volviendo verga Uy está arriba campeando atrás en el spawn de ellos Yo estoy aguantando a No, 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 no Por favor Está campeando aquí en el techo No está hackeando, está ahí campeando Está ahí, está ahí arriba Pero me acostaba en el techo Ahí lo viste, no? ¿Lo viste? Te ve debil No, yo creo que sí te lo viste No Diego, esto no es Warzone No voy a bajar eso Va bajando Vamos a visitar Este tipo juega demasiado ¿Quién te ve? Te dio tiros Diego No, no, te tuve debil ¿Lo mataste de verga Diego? Marico le hizo una raya ahí ¿Qué pasó? Ah, que nos plantaron que ni me di cuenta Alguien se mueve mucho Alguien se mueve mucho Marico en que momento salió con el plantaron? Irata yo voy Un bomb Un poco bien Nada más que yo bloqueé la bazooka A la verga Papi que muy de casualidad Tiro la granada y me la pegó Disp SG 10 combos en el Alpha No se quien es que ese Ah, Devil Hey defuse No estamos paradas Oh **** ahora chego Ademas atrás en la esquina Que asco de jugador Oh ven de Fuser ahí Fusei en Fuséin Yo creo que se fue надо 4 es mas divertido pero si igual no van a ganar a uno marico no sale, no hay una forma de saber que te plantaron ¿está bien marico? mira este coño es tan trasero que juega con pistola dos pistolazos es el Maxi Paco soy Messi tiene hooks o con pistola, nadie fue contra mí tiene hex no hay no si hay si hay una de cada 30 30.000 por lo menos una en el país malditos camperos marico están campeando mucho papi está subido encima del murito que está está subido está montado está subido ¿dónde crees que está? está en el medio, en el chisme lo vi los limones que bueno el mini en el mini marco jip no se familia mía viste ¿qué pasó esto? soy minio la tuya por ahí debe ser un hijo de pack marco que mía un hijo perdido literalmente voy a hablar de la trenca pero de todas Ah, ya tiré un UB Tiro un UB ¡MATALO ARO! ¿Qué más de A3 hay? ¿Qué más quiere quedar? A4 Soy un maldito desquiciado Yo estoy puro aguantate, el negro no está jugando a nada Aroba, son peor que yo Y llevo un kill Yo lo estoy jugando, yo estoy jugando a cubrir ya Que esta gente, se está jugando a la copa el burro Yes No lo están con él a nada Lo otro ¡MATALO! 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 ¿Qué es el frilly de la madre? No, no ¡MATALO! 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 Si fuera de espectador se ve como si fueran enemigos Ah, yo decía, yo iba a decir Es decir, Diego, tiene un mojón en los lentes Está en B, está en B Se le explotó la PC Y yo dije, ah, Mariko está bien Está en la B Aquí es Mariko Tienes abajo, Mini Marquis Qué asco de juego Qué asco de mierda, qué asco de todo Mira, Mini Marquis No sé qué usar, man Usaré mejor todo Sí, estoy super lindo, la verdad Es una mierda Es una mierda Qué asco de mierda Qué asco de mierda Marico no sé cómo se campean tanto ¡No! 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 Tráser 1, sepa seguridad a los objetivos ¡No! Me deja one shot del otro, que era ahí ¡No! Algo, what the fuck, este coño es autista el que estaba al lado, no lo mato No, no, a tu izquierda No, lo que voy a ver es que van a... ¡Venga! 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 Te voy, te voy forms Yankee ¡Venga! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¿Dónde lo sentamos? ¡No! ¡Run, run, run! ¡Hay que correr, hay que correr! ¡Maldito de puta, perro de mierda! ¡Me cago en tu bandito para mí! ¡Marico, es que no sé, güey! ¡Oh, patrón! ¡Diferente! ¡Marico, viste como nos dijeron, marico! Si uno era cinta, ¿no? ¿Nos mandaron? ¡Marico! ¡No puedo ir a meterte en caña! ¡Maldarín! ¡Paso de barancho! ¿Te mandaron a mí? ¡Maldarín! ¿Qué coño? ¿What? ¡Maldarín! 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 ¡Despare, marico! ¡Literal soy pussy, marico! ¡Maldarín! 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 Ah, pero es que ese tipo es movement king Si Pero pregúntale como hacen Marico, pero mira Mira, parte cámara, parte cámara Pero eso de que te partan la cámara Vos te dan dos balas antes que partáis la cámara Y sabéis para donde vais, no? Para algún laguero Pero marico, miralo, miralo, jugar Pero quien le parte la cámara, marico? Quien le da las dos balas antes de partirle la cámara? O sea, si, está sadico Pero sabéis que es lo que hace él Lo que pasa es que él tiene como aproximadamente 18 días sin dormir Exacto Yo tengo que trabajar 10 horas Y tiene tres manos para jugar Si, literal, marico, literal Parece que tiene una mano más Yo creo que ese bicho Parece que él está jugando contra puros autistas Pareciera también Yo creo que está jugando con bot Mira, el maldito ese no hizo nada Mira, 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 está en tiro No, marico, está jugando con bot, marico Me va a disculpar Está jugando con pura balancha, marico No, peor que yo, marico Por lo menos lo hubiera disparado ahí Para hacer el ridículo O sea, están viendo esto, chato, o sea No, ya me aburrió Chap 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 Ah, Diego, mira, yo lo que le he dicho es que hubo Ay, ya no quiero Ay, pero ya me estoy aburriendo ese ya y trae, marico, porque aquí no hay pasión No hay que matar Ah, ya me voy a dominar Me matas 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 Marico, Rafa, vamos a sacar un equipo y jugamos una liga Estamos en Thompson, el JTi y el Noval Rafa Faltan jugadores en esa liga hoy Sí, Rafa juega en el... La sacamos, la sacamos y jugamos en Domination Sí Bueno, no Rafa no juega un equipo de cuarta división, que tercera división Sí, pero es que la liga es mil veces mejor que todas las demás La tercera La liga, marico, la liga de esta colegiada La liga de esta colegiada, la saco y a profesor Ah, no, ayúdate Papi, tengo 5 de ping Marico, no, pero juntamos Thompson, tal Eso lo hizo el alemán, junto alemán y Fatiman Otro, JTi ¿Cuándo se va de aquí? ¿Cuándo se va de aquí? ¿Cuándo se cae de aquí? ¿Cuánta gente se cae de Thompson, Rafa? Nómbrame el Thompson que pueda jugar Juan Montoares, Carlos Medina Verga En el equipo Kevin Teixeira Verga Víctor Sanguchito Virgen Virgen Marico que el tercero es malo Y abrí malo Es más malo que pegarle a la madre Abri malo Víjate Víjate ¿Por qué tengo 7 epic? Pregunta seria Y Samir Tengo un weapon muy bueno No es el weapon Servidor Vamos a buscar el servidor El servidor está aquí junto Dice que conozca, marico, bien El servidor de HOMTE Si, es un servidor de HOMTE Evanancho, guay con Keyboard Si Evanancho, jugamos en Keyboard Si Evanancho, jugamos en Keyboard ¿Por qué no habla Evanancho? ¿Está triste? Evanancho, no estoy triste Vamos a Triger Esa es la liga para que Víctor saliera figura ahí Esa es la liga para que Víctor saliera figura ahí Abri ese coño pasaron todas las partidas campeando ¿Por qué no le dieron a guardar el mapa? No te gustó esa jugada, marico Y no encontré a nadie Quieren que... ¿Cómo se va a estar? Estuviera yo a llamar a que estuviera donde la liga Entonces Hay que pagar de inscripción Entre como 20 y pico, 800 dolares ¿800? Si Pero creo que al que ganó el torneo Aló Tienes que dar 10 mil Algo así Marico van los 4 Está como 100 mil dolares 100 mil dolares Aló me votó La sacaron, la sacaron ¿Qué? 0,8 Caya que yo Caya que yo Se metieron en carnos 6 mil Entre 25, marico Si ganáis el torneo, marico, son 400 dolares Mira, eso se cae rápido el cálculo 6 mil por 4 300 Por 34, 45 Por 8 Te da 2 mil 900 Ahí te dio Ahí te dio Ahí te dio Vos se cae 50 Ahí te dio Ahí te dio Marico No hice medio que me iba a dar la mejor configuración Pero me dio un semilla Api 6 mil entre 21 son 280 dolares 6 mil Entre 24 son 55 Por 42 37 Por 48 48 kilómetros Ahí te dan Son 44 pimpinas que puedes llenar Relaja Como quien dice Marico Por persona Yo creo que sale cada uno como 200 dolares A 3 No, no, no Esto es 21 Como 60 dolares En verdad Entre uniforme, inscripción La cara Del otro lado todo tiene PC Cuidado Allá está cara Allá está cara, bro Del otro lado todos son más equíbor Como Evan Ancho Qué miedo Acá No te pueden meter a vos, Diego Porque Eso es como tirándole 60 dolares al piso Yo soy buenísimo Tiene unas condiciones que estás ahorita Te imaginas Cone su Cone su Cone su Cone su Gonzales y Verga Verga que Solamente puede entrar Rafa el Medina Que juega en primera división de España Loren Que lo va a pichar el Barcelona Mira, meto a Rafa Que sea mi punta Tiene que meter a todo el Zul Y ahorita que están de vacaciones Y que cargo eliminado Tiene que meterlo a todo ahí Meto a Rafa Meto a Loren Meto por izquierda Kevin Texen Meto a Jesús A Luis Blanco A Loren A todos los del Zul A Simon A todos Y así puede ganar Puede ser que hay Amor Tienen que ser Seguir 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 Apilioné el Messi en FIFA 23 Pareciera que fuera Messi De verdad Yo vine ayer con Carlos Pérez Rafa Y me dijo que si le echaba bola Con Carlos Pérez que JP Si 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 Lo último que yo supe es que vivía en el Rafa Si No le dan bajo una FP Si Si No mal renderizaba y dijeron que iban a renderizar mi en este juego Seguirá en el 16 Yo ni siquiera tengo el control de una FP No se le cuantos FP son Si Si No le ponemos al equipo Thompson o a JT? Si 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 Vamos a jugar, hay otro juego ahí para jugar Yo no estivo para jugar Warzone Yo no quiero jugar más de esta verga Este juego marido con la skill base, quita las ganas de jugar Pero soy puro gotcha en general Exacto Mardición marido Es que lo igual es el skill base que te lo conoces Yo también somos unos margitos vueltos Yo voy a guardar 8 de 10 Y te doy los pases y ya está ¿Quién va a guardar 9? Rafael Medina Claro papi si es una bala Donde pone el ojo pone la bala No sé si es una bala pero es un killer Donde pone el ojo pone la bala Ahí es bobo Ahí es bobo ¿Carlo Medina o no mando fuego? No, está de argo Si, lo pone el arqueo y cierre los ojos Si, ya como 30 segundos En que le está de argo Yo voy a Rafa Tenemos a Tom y Ale, patrocinados Si hay que patrocinar, yo patrocino a Rafa Que si hay que comprar el refrigerio a Rafa Yo se lo compro Patelito, empanada Al final le compraste Si le da patelito a Diego no puede jugar Rafa es mi hijo, yo lo adopté Que ha desmayado ahí Hay dos elfo Tengo dos elfo Tengo dos Tengo uno aquí Tengo dos Tengo dos Tengo uno aquí Osea, no me lo traje Los planes son tráeme también a Rafa A Rafa te lo tenia que traer por el Darien Para que le caigan a tiro por ahí Si, porque a Víctor me lo traje por el aeropuerto A Víctor me lo traje por el aeropuerto Mi primer elfo Tengo dos elfo Ahí está Yo no puedo vivir sin mis dos elfo Fragil no juega esto No tiene para jugar marico Pero no juega, de todas formas no juega No hay para una salida No hay para una salida Pero mira que nos las apañamos Esa es una salida para ir a 16 minutos ahora en tu casa No hay para una salida ¡Mucho en la! ¡Ay Dios! El señor Rafa es que ya sabe que yo lo puedo atrocir El sabe que conmigo cuenta, que no lo dejo morir, mi bebé, el es mi bebito fiu fiu. Mi bebé, mi gordito fiu fiu. Me está dando dolor de cabeza. La gente va, literalmente, apuntando para... FIFA me ha divertido, de corazón. ¿Qué? Te regalamos FIFA. ¿Para qué? ¿Vos es guay FIFA? ¡Aaah! Que la dije, que hice el press fire, marico. Quité el press fire cuando el tipo pasó. Pensé que no iba a pasar aquí. El primer FIFA, marico, FIFA se buen en play mi, bro. Igual, FIFA, se puede. Lo compré, marico, y lo más sencillo que hay. Vale, pero... Mal hecho, todo. Todo lo que esté mal es FIFA en la computadora. FIFA en PC no lo hagan, bro. Voy a comprar ahorita 5 play 5. Está mal hecho para... Horrible marico, horrible Oh m**** Mira Conectan su play 4 Y les meto 7 a 0 todos los días Que marido que se diga Quiero jugar fijo a 23 conmigo Ah, no juego fijo No me interesa m**** Empecé a jugar No, pero estos tipos son buenos Estos tipos tienen armas No se si son buenos, pero armas tienen Pues las armas que agarraron Están follando, viste, vamos 35 a 54 a... Nos cambiaron el nombre y todo Somos, perra, somos Barsi y Bayern Literal Son nuestros papás Es que tienen armas buenísimas marico Hay uno que se llama Mochi, que carga un arma Papi, carga una que pega en la madre El Mochi Sí Papi, el coño es malo, porque con el arma esa que carga Tiene que matar como a 100 por partida Él me tiene Tardito, no sé que es el maldición carga, marico Pero ahorita me dio 3 tiros y me he borrado del mapa A la launch man A la launch man Pobre man Marico, empiezo el challenge, le hago dispar Yo si quería que pasara ese maldito huracán por aquí, marico Y yo No Eh, Morwar Fardón Todavía chas, todavía chas Saldito Freddy me hizo No marico, si ya, más bien estoy desanimado Ya nos va a saltar Pero por qué siempre saben dónde voy a salir Tienes igual a eso A ver, el tipo Pega muy duro, marico Es una apuesta, Vico Es una apuesta, Vico Marico, no mato a nadie, bro Yo le doy tiros y no mato a nadie Y... Y... Yo tuve como un mes caimaneando con franelas de Madrid todos los fines de semana, papi Cada vez que me ponían las franelas de Benzema me metía 5 fines de semana Es de verdad eso Es de verdad eso José peor, José era el Barça a muerte, marico Y luego era Hater Y usé como 5 franelas de Madrid 5 fines de semana consecutivos, y en todas field yo en el mes Bueno, en el mes se nos sentía lo mal Ya Y un día me puse una que no era del... Un día... Un día que no me puse la del Madrid, marico No me entiendes ni el huevo Ven a tu saber Es real, marico Este se coño campeón de aquí de las banderas, vergación La gente No quiero Vale, vale, vale Un Fortnite Vamos a jugar el jueguito ese de... Que es como Adivina King Como Adivina King, no como Pictionary Ok, ya sé cuál es ¿Ese es... es un que se llama ese? Es buenísimo, Mari Ya sé cuál es, pero no me acuerdo el nombre Se llama DARTIC, una verga así DARTIC FAUN Eeeh 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 Te lo clavo un brinco Te lo meto de un bronqui Pero me lo va a cobrar en el brinco, ¿o no? Marico, lo que pasa es que Andrés no tiene armas aquí, bro Por el culo te la hay La cuenta de Andrés que tiene brosa, bro Lolazo Aquí sí voy a ser tryger, aquí sí voy a matar 30 por partida Mardito, chica Menos, papi, 3 y 2 Débil el tryger Te lo meto al revés Te lo meto al revés Marico, podemos hacer lo que dije Pero sí Bueno, yo, Marico, pero si me querí sacar, sacarme de una vez No, 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 no Si querés, yo espero la banca primero, Marico, porque me siento mal Yo no voy a esperar nada Yo espero en ustedes, jueguen ustedes y yo espero también la banca Ahora todos somos panas, Marico Esto ha sido una linda comunidad, Marico Que moyes de comunidad tan bonita Juega, se me quedan hablando aquí Sí, vamos, Marico, ¿cómo les ha ido a ustedes últimamente? Era mi mal, Marico, gracias a ellos Muy mal, gracias a Dios, Marico Yo creo que yo no te debería de decir, ¿eh? No, no lo digas, no lo digas No lo digas Todos estamos contigo No hay mujeres No hay felicidad No, mujeres no hay, nunca ha habido mujeres Tengo como 5 años sin takuna mujer Ya a mí me salió el imen otra vez Papi, te voy a hacer una verga, José José, ya te metiste en Warzone Papi, nada más que Warzone se ve como si estuvieras jugando en un microondas 3D No sé qué le pasó a esto ¿Por qué, pues? Invítame, invítame, invítame Papi, no se ve, pero en el culo, bro Metete en opciones, le da ahí donde dice el gráfico Te da ahí para calidad Y le da ahí donde dice resolución de renderizado Y le pone ahí 125 No, 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 eso es porque tiene el borderless 100% Pongan el borderless Yo no sé, pero esto me está dando fatiga Debí tener algo mal Ya te voy a decir, porque yo me metí A bajar A bajar, a bajar Yo no voy a bajar, pero tú vas a decir lo que tenés que hacer También esa computadora Ahí ya estoy con cruel Dos más que se metan Sí, el monitor, pero no está tan bien Pero es que, ah, invítame, yo no tengo Yo no tengo agregado, mano Le van a estar desesperado, verdad Invíteme José, metete, te invita a llevar esto A ver si lo puedo meter por aquí No, porque es ahí, Víctor Víctor dijo que está triste Ahí te invíteme, mira Y aparte, el que tiene que buscar, soy yo Yo siempre busco Te gusta buscar Ah, sí, verdad Invítame, pe Yo le invito al Yo no puedo perder banca, marico Yo no puedo salirme nunca Porque yo soy muy lindo, marico Marico, que hago más hambre que un tiburón Dígalo a Yaron, verdad Que yo soy el más bonito Yo soy el más bonito de todos Yo no me puedo salir José es el que tiene la pelota de la caimana Ajá, José, ¿qué hago? Básicamente, yo tengo la pelota Si ustedes quieren la pelota En la caimana Tengo que jugar conmigo Dale donde dice pantalla, verdad Y en el primero Veis donde dice pantalla completa O nuevo en inglés Como esté Y le dais Es la segunda opción Y se lo aplica ahí, marico A los ajustes A ver si se te arregla Busca tutoriales en YouTube ¿Se te arregló? Capi, no sé Hay muchas opciones aquí, tengo miedo Víctor, te voy a llamar por el video Por el video No, no, Víctor, ya te voy a explicar Ya te voy a explicar Víctor Ok No, marico No, dale, dale Escucha, yo lo llamo Víctor, invítame Dale options Y después en el de ahí donde dice Más con adobo No, le va a dar a options Vas a buscar gráficos ¿Verdad? Y te va a salir display mode Y ahí tú Tienes que poner full screen O full screen borderless Ya Eso es todo, mi loco Ey Ya Listo, listo, listo Le di a full screen borderless Ahora se ve bien Sí Ajá José me puede visitar, por favor Sí Invita José es gay El gay Ella viene y va y yo sigo Aquí está por guay Aquí le eres del yo Nada, digo que yo tengo ¿Qué? Yo no invito a todo, papi Que yo soy tremendo sábado El último que se una Es el que espera a banca Ay Ay, esperaban que Aarón Eres un maldito bot Ay, bueno Ay, y se Ah Que eres un maldito bot La gente, marico Después me salgo El menos que el tranquilo Que fuego yo Dale, dale, dale Tienes que esperar a ver Ya no, no, espero Este es mi stream Para que hay un buen gameplay No, para asume Yo sé, estoy seguro Que Aarón, metete en mi stream, bro Marico ya Evaristo está condenado Está condenado a no matar No jueguen Evaristo Ganas 50 la hora y vos no Pero mira le regalo un poco de suscripciones Esa vez fue en febrero Ya su cobre se lo gastó, se lo bebió, se lo fumó Te dio el 90% a Twitch Nos invertí en mi madre Me provoco un eladito ¿Qué hiciste la teta? No, ¿dónde te sentaste? Garto ¿Quién es Garto? Yo Marico, son VMG Max y son las mejores del mundo Sí, son una de las mejores cosas que ha salido de la aplicación ¿Quién es ese marido Garto? Marico 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 Le bajé los granos a la verga es esta Marico, mi computadora está dándome granos ¿Cuánto vayas? 100 FPS Marico Literalmente está dando grasa Yo estaba jugando a 60 FPS Una larga así No sé lo que hago yo ahora Hola, profesor Yo estoy jugando a 140 FPS Dice ahí, pero es que... Me estoy jugando a 60, la verdad Yo estoy jugando a 60 Alguien espero llegar a la recompensa Es que tengo un monitor Muy mal No es mío en realidad ¿De cuánto es un monitor, Víctor? Bueno, el monitor de ese, pues Ni puta idea, es un monitor de trabajo, o un monitor de gaming Tiene una 380 y el monitor de 60 FPS Ah, para bueno Se va a ir bien En cualquier momento sale caminando el monitor En cualquier momento sale corriendo a la computadora Donde no explote, todo bien ¿Y este dijo? ¿Se cuantos? 165 1500 FPS Sí 1500 FPS Este es 2200 FPS Marico, son 2500 FPS, menos 15, igual 130 Ahí te dio Ahí te dio ¿Cuánto tiene RAM? Conterra Conterra, conterra va ahí Ahí te dio Ahí te dio Ahí te dio ¿Cómo se corre aquí? Sí Corpo a tierra, cuerpo a tierra ¿Ya estás cerca de las metas allí? ¿Me vas a llegar? Sí Víctor, cuerpo a tierra Sí Es el pepa, entre el corazón La cagué, mano ¿Qué quiere? No estoy enrolla con la urquina Por favor,ingarde Voy Capito, te caigo No, pero eso no lo he probado Ahora tú estás de Métric Ahí más, ahí más Viene, viene, viene No, marico, hay dos, hay dos Hay uno aquí Tocame, pirata, manos yame Manos yame, pirata Ya voy, voy, voy Ya me reviví, marico Ya me reviví, marico Yo voy a revivir, vente al rival que está ahí Bueno, que estaba Marico, no tienen balas porque saluda ¿Qué es? Ah, aquí atrás, ahí yo He came up, baby Turn me up Ya Ahí le llegando, le llegando Ayuda, ayuda, ayuda Luzardo, Luzardo Voy a vivir, regalo, regalo Criendo porque Andrés tiene center Casi me suicido con un center Tiro a UAV, tiro a UAV Tiro a UAV Luz, a UAV Y yo se pague Una buena mujer Luzi de esa puta, ¿eh, no? Mano, en el techo hay como 1500 5-500 me la quitaste pero esta bien y si soy bueno es bueno este es mi juego dame plata para comprar otro claro que después de estar jugando 230 años hay que ser bueno imagínate hermano después de tanto tiempo de pres esta muy triste te imaginas pero pusi distinto pusi un caso especial este es el movimiento que está bonito 20 loadout drop en la camino este movimiento que está bonito 5-23 con minisio malo grado vinisio 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 es el mejor de la historia bien bueno es vinisio imagínate que el otro juego es tan lento este lo siento que hubo ganado en otro voy a ver quieres me lo tiro no no para que darlo si no vea nadie mareco arriba hay gente tiene debil no creo que debil lo mato que diferenciado no 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 donde marico en una teta marico esta la teta esta la teta esta la teta un poco de eficiente no sabe que voy a seguir deficientemente un tanto de vanguard enrique marico ahora unos sapos con el de la alcance si en el papo no 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 estoy viendo a ver donde están marico eh mira están en casa grande marico y están aquí atrás y están aquí atrás están partiendo todos para acá marico marico es la diga por el monte tuve gas es inbound que quiera es la diga te hubo parado como están maldito yo tengo que entrar yo ahí que chingas es esto hay uno por aquí peruan me voy a pelear hermano que es muy bueno marico aquí abajo había hermano donde es el marico en el drop lo busco lo busco vamos a tirar claro donde marico me lo quitarle ya marico ve la de vicente fernando ¿está buena? no voy a verla del asesino de este el kramer esa la voy a ver ahorita marico que la comenzamos a ver juntos y nos hablamos por teléfono el asesino el asesino sería el marico ese es el mono mord el asesino esa que tiene el pelo mord pero yo creo que no es una serie marico creo que es una película es una serie No es una serie. No es una serie. Fue una novela. En un caso voy a rear, simplemente. Voy a hacer un avanzado, ¿le hago un avanzado? Verga, marico, si... Si, va a tirar un verde, quiero ir a ver. Si no, nadie la caga. Marrita, por favor, gracias. ¡Aló! Deja, creo que. No me digáis. No, no, no hay otro. Está one shot, el que quedó ahí dado. Voy a reír, me voy a ir. El otro quedó ahí, quedado. One scout. Ahora mismo, el puto. Están volando. Joder. Mamá huevo, estoy atrás de tuyo vivo. Ay, marico, no queda nadie. Yo te revivo, hermano. Ay, ya ganamos. Creo que queda uno. Yo le tiro a otro. Ahí está, mira. La cuchillo, maten la cuchillo, maten la cuchillo. Dale, 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 dale. No lo maten la cuchillo. Tirándole cuchillo. Está volando, marico. Está abajo. Está abajo, está abajo. Está abajo. Maldito pirata. Bueno, marico, yo me salgo. ¿Qué voy a hacer? Se salió ya. No me va de nada, mancho. 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 No me va de nada. No me va de nada. No me va de nada. Que el que dijo que se sentía mal y que le iba a esperar. Me dejó a mí por fuera. Víctor, salí. Te jugá conmigo mientras tanto. No. ¿Por dónde streames, José? ¿Por YouTube? Uh-huh. Está jugando por Twitch. En QD. Yo quería que me viera, pero está bien. ¿Cómo te encuentro en el YouTube? José Marquez. José Marquez. ¿Qué? Literal. No. Yo antes tenía VZ pirata, pero el problema es que mis correos electrónicos me daban como VZ pirata. Cuando tenía que hacer las mergas del asilo me preguntaban. ¿Quién era VZ pirata? Y me daba mucha pena. ¿A ti te digo, ¿por qué tiene el asilo de tu correo? No, pero tipo, los correos que yo hablaba con los abogados, ¿me entiendes? VZ pirata. VZ pirata. Marito, vos no tienes que meter ningún correo en el asilo, ¿qué hablés? No, no sé, es que yo no metí asilo, marico. ¿Qué le puedo decir? ¿Vos sos americano? Sí, marico. Vos le hubieses dicho, lo que me pasa es que me iba a traer a llegar a pirata. Móstrame el pasaporte. Víctor contamos un chiste por favor. ¿Hasta con él Jose? Ajá Marico, juegue después, juegue después. Víctor, ¿y si me contáis un chiste? ¿Quién quiero jugar yo también? No hay chiste, bro. Y Marito, casate conmigo entonces. Yo te cuento uno, te digo. Dale, ve. Van 3 negros en un carro, ¿quién maneja? Ajá. Tu madre. La policía. Buen chiste. Lo mandaron tú. Aquí suele pasar eso. Aquí pasa siempre. Eduardo, poneme un reto ahí. ¿Cuántas kills querés que haga? Dos. Veintidós. ¿Y quién me gano? Ni cagando en esta parte hasta si veintidós. Lo que tenga ahí de bit, marico. Como diez bits. ¿Es lo que me queda? Diez bits. Diez bits. Diez bits. Diez bits. Diez bits. Marico, yo ojalá haya entrado con ustedes. Vamos a ver. Diez bits. Para caer con ustedes, para que me fuga. ¿De dónde sale tu helicóptero? ¿De dónde a dónde sale tu helicóptero? De nosotros de Nova a Stronghold. A Stronghold. Ah, no, yo sale de control a Nova, marico. F. Es probable uno de los mapas más lindos que ha existido en toda la saga de Calhut. Vale. Me alegro, ¿no? Sí. Y Hunter. Hunter, bueno. Hunter es mejor que a Stronghold. A Stronghold. A Stronghold. Nuke town. ¿Cuál? Dos mil en el primero. 2016... Empezaron en el mundo. 23 y un cabrón. En tu ojo y en la... Aquí me siento... un sapo literal. Devención. ¡Rapidito, Diego! Oye, te voy a de usar Milo Green. No voy a más gastar Milo Green en eso. Primero, voy a echar un tiro aquí por esta. Vale, gastar Milo Green. ¿Y cómo lo vi enganza, bro? Estoy encajando, bro Así, bro Me parece que me maté marido Este Diego sigue siendo una componencia ¿Ves? De carro volador Este tipo tiene un Hermes, ¿viste? Bien menos ¿Pudieron? No me dio preso Ariba y Víctor es una rata malparica que mata a todo el mundo Ok, Marta, me está humillando Oh, papi, ya cuando se salió todo el team Dale, débil, dale Que me dio la habilidad, bro Estuve... Un segundo de que me humillaron, Marta Ariba, me está tirando Ya me reviví, pero es que me metieron una arma Ariba y Cluster Strike, llegando Por ejemplo, el pulo, por... Por la boca, bro Ya sé Me gusta Merga, bro Un sabucho por el lado Ahí, Dios mío Debería al otro Traeme uno en la mano El pan ha comprobado, yo no sé qué Eladilla, marisco No, marisco No tenía balas ni en nada Me va a rematar, me va a rematar Marisco, qué ladilla, bro No tenía ballas ni en nada ¿Cómo no lo maté, bro? Cómo no lo maté, bro? Tengo bonito y frío, bro No hay chance No hay chance Vamos a llevar Que es verdad Ya, yo creo que está mierda Vamos a llevar Vamos a llevar Vamos a llevar Vamos a llevar Metí en un mazucaso este tipo ahí en la escala de la Revit Eres tu bro He hecho eso por marico como saver Marico Y el otro Ya se escucha a Fade Marca Ya se escucha a Fade Marcaibo, verdad? Ya se escucha a Fade Marcaibo, verdad? Yo lo pegué Pepe Entrué, entrué su skin Ah marico, eso es mentira, loco Eso es un booster No se escucha a Fade Marico, lo que hay arriba de presión Catorce coños abrazados Se queda abajo precisamente Ay Marico, casi me voy Tu mamá es buena No, yo le he ojo Oh, me insultó La fuerza de la historia Marico, en el Obria acaban de revivir un pollo ¿No le gustó? ¿No te gustó ese insulto? Tres mil setecientos de daños Hay un... son muy fuertes marica, si no me lo puedes decir ¿Debo...? ¿De qué? ¿De leteo sin... de cadera? Yes ¡Aló! Me... me navaguearon Marica Peter, si te mueres eres gay ¿Qué hacía ahí? ¿Tú mueres un gay? Si Estás solita y yo también, también no estoy solo Todos somos tú, Peter Los manos te faltaban 18 kilos, ¿viste? Eh... te viste 22 ¿Viste? Eh, no... No, 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 no... Ah, no tengo que irme a... así Pensé que te estaba haciendo algo mal, discupame Marico, Victor, si ese señor se mata Ok, bien No, pero no lo voy a dejar ahí. Estaba rascado porque no lo mato. Puta, 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 puta. No, marico. Todo el mundo está pendiente. Marico, este coño con una mira térmica. Viste, me está orinado. Y se quedó campeando, viste, el logro. ¿Qué prefieres? El logro. 100.000 dólares ya. Voy a poder ser la mujer más bella del mundo. La de Raze. Tomada, viste. Gracias a los venas. Bueno, 5.000 dólares ya o la mujer más bella del mundo. Ahí sí me lo pido. 5.000 dólares ya. Pero yo creo que 5.000 ya. Sí, yo también. Cómo no me lo maté. No, débil. Está un tiro, está un tiro. Débil. No, nada, gracias. Vos por 1.000, por 1.000 dólares te dejá de coger. Por 1.000 dólares te puedo pasar una foto del pipí. No. Te he visto, pero esas malditas profetas, tío, están muy bajas. Escucha, ajá, por 10.000 dólares vos te dejá de coger. Por 50.000... Me lo pensarí, lo pensarí. O sea que vos no soy, vos no soy marisco. Vos soy marisco, pero lo que pasa es que nadie te ha dado el precio. Claro, no soy marisco, en verdad. Si te dejá de coger que soy marisco, lo que pasa es que nadie te ha podido pagar, pues. Exacto. Pues yo soy marisco porque no me han pagado. Si me pagan 100.000 dólares me voy a marisco. Te voy a ir. Temporalmente. No jodas. Hasta yo me hago marisco por 1.000. Y los vuelvo a ustedes. Imagina que siguen presionados por cada uno. Papi, o sea, hay que 1.000.000 dólares. ¿Por qué? Por una cosita. Mati, capaz que te traigo. No. Si te lo hice un negativo, si. Eso no sé que no jodas. Crea que te pierdas. 1.000.000 dólares papi. Tienes que hacer aparte. La invitación a rega esto con el trucho adernal. No sé, vos veis, pero... Alguien puede dar un susto, mano. Así es. El mismo es. Lleva ahí 8, vamos. Ese es mío, fue puesta. ¿Lo maté yo? Perrao, perrao, perrao. Deja en reviera. Me ha matado. Me grosé todas las mismas por el camino. Hermano, ¿cuál es esa? ¿Cuál es esa arma? Eh, la UGM, no sé qué verga. Jim. ¿Y las vestigues? Un de pebra. Yes. Está amando, eh. Me parezca. ¡Va! Uplane. Casi. Un de pego. ¡Va! Tres. ¡Va! ¡Va! Tres. Tres. A mi va a ver como va la tabla esa de kill Voy de ulti La pirata se va como mierda Va a tener que dar a mi estos bits Me van a caer al otro verdad No pro Se viene si me tiro 30 30 no Marito este bicho Un tiro lo deje A un kir los at A un kir Ya voy por el en dos Hay dos Hay dos Dos El otro agarra para arriba Ahí está David A cuchillo a cuchillo a cuchillo A ver a que no se sube Para que no va a revivir a Que no lo mate a cuchillo el hopo Tiene un hopo Tiene el hopo Hoposo Tiene el hopo Tiene el hopo Tiene el hopo Igual yo soy el amigo Iba a seguir los otros dos Así que van a ser cuatro Aquí están volando los malditos Cuarto Cuarto Por favor No va a la dejo No va a hacer nada Quedá uno Quedá uno Quedá uno ¿Qué va a ser sniper? Cuchillo 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 Claro ¿Qué voy a hacer mi? Tres sesenta como Tres sesenta como Algo le dije Hiskmarker Mala Casi Lame los pips a mi ¿Cuántos mataste? 23 Bueno Besos La diva se despide Vamos a que prefiere Alejandra Medina, Víctor ¿Sabes quién es Alejandra Medina, Víctor? ¿Sabes o no quién es? Sí Alejandra Medina o Corín Smith Corín Smith Smith Yo prefiero Alejandra Medina, la verdad Corín Smith tiene más cobre, tenés que ser ambicioso Bueno, no sé si tenés verdad Tienes precio ¿Tienes un huchito de al lado? Sí Entonces, José, le toca esperar Aunque yo tenga el balón Sí, por eso No, 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 no importa No importa No importa Ah, bueno, López, vente ¿Qué tiene más búsquedas? Más mierda de esa Ah, pero la mejor hamburguesa que vos te habéis comido, Víctor, ¿cuál es? Ah, vamos a ver más o menos, pey, vamos a ver más o menos Las de Abraham Es que yo tenía un... hace dos años de ir a un viso con Abraham A ver qué, enfermo, está muy bueno Ah, Diego Yo le extraño todos los días a vivir Vamos a ver más o menos Ahora Ahí dice, David, vos conoces a Tavo Tavo Betancur No, Tavo SN Sí Sí Está listo, marisco Sí Está listo, marisco Tiene un señor 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 Mamá huevo, el Twingo Pickup Me cago en la puta cabra Marisco, yo quiero probar las hamburguesas en and out, marisco Yo también las quiero probar Yo quiero probar la marmita capital comiéndose esa verga, marisco Pero eso está para allá, para el quinto coño de Estados Unidos, creo Texas Texas, vaya En poquitos lugares allá En Los Ángeles En Los Ángeles Ah, Evarito, ¿me lo abusó de un americano? Cásate conmigo No hay los papeles No, pero no Es un... Evarito me dijo que tenía cinco años aquí Y se saltó al muro Evarito, si es hablador... A vos si te gusta la habladuría, Evarito Teto, culo Teto, Evarito Sentimiento Depende, marisco Para disfrutar Para disfrutar Las tetas Para que se vea mejor el culo, marisco Yo, yo, yo Yo prefiero los sentimientos Yo prefiero los sentimientos que me quieren Yo prefiero los sentimientos porque, marisco Una mujer buena no tiene comparación, bro Que me cocine Que me haga unas arepitas todos los días Papi, que te espere en tu casa después del trabajo, papi Tengo Adobe Ah? No, ya tengo a uno, maldito Y es hombre Por eso va a que me cocine Tengo Adobe Papi, ¿te corta el pelo? ¿Qué más quieres, maldito? Me corta el pelo y me cocine No, yo también tengo a Adobe Adobe debería traerme un sándwich Ahora que me pongo a ver Mario, yo también tengo a hombre Yo por lo menos tengo dos elay de pixeos Que dejé de ayer ¿Viste? ¿Vamos a hacer una pixita? O bueno, hacemos una muñecita Eso es lo que voy a hacer, marisco Tienes que hacer la pixita Diego, pela la barriga ¿Cómo comís vos, pardito? Pela ahí la barriga, Diego ¿Cómo comís espinaca? ¿Cómo comís vos, garón? Pela la barriga en el stream Pela la barriga en el stream, Diego Puedes ver la barriga Puedes ver cómo vais de barriga En el centro Ha empezado el gym El gym no empiezo mañana, marisco Pero creo que Más que todo va hablando al mismo tiempo Con fiebre Pela, Diego Pela la barriga ahí Puedes ver Parece que carga ahí más Carga un delay Son Delayvers Ahí estoy Ahí te paraste Te paraste A ver, a ver, a ver Ahí se va a parar Diego Sí Te has metido una barriga, compadre Se aspiró Tres metros de barriga No, marico Si estoy, weón De maldito, Aaron Aaron, ¿estás mamado? ¿Qué opinas de ellos? Estoy muy mal ¿Qué te vas a hacer un video, vito? Mira, marico Porque tenías cuadritos Y verdes Y gorditos Sí Pero, ajá Yo me marco rápido ¿Qué? A ver, con una buena dieta Y ejercicio Pero Es purto genética Aaron, ¿a qué hora vais a ir mañana en el gimnasio? Lo malo de este Siempre creer que A las seis y media A lo que haces así De tanto decir eso Te vas a poner como que anoche así No, pero que ese garotin Tuve un aspecto de rebote R-Chissim Tuve lo que pasó Papi, la trenbolona No funciona bien De efecto rebote Pobrecito No conviene trenbolona Con gordura Con alcohol Tres bolona y alcohol No lo hagan No, mano Eso es mentira, marico No No Estoy quedando aquí full No se enteran, marico Ya además Vamos a focusear Marico Marico Qué triste estoy, marico ¿Cómo van a poner los SBS intransferibles? Ah, marico Y ahí eran ciendolitas gratis, bro ¿Qué van a poner? ¿Ah? ¿Qué van a poner? ¿Qué es esta? En fin, marico Con una SBS intransferibles ¿Qué? Una hamburguesita ¿Una hamburguesita? ¿De dónde hay burgu aquí? Sois muy malos Obviamente ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a quitar? ¿Qué te quito ahí? Claro, marico Si tengo hambre No lo veo ¿Ya? Aquí se va, Nacho, marico Marico No sé con qué se me explotó el avión Así te lo digo Claro Sí, claro Papi El Lodau me explotó el avión Víctor Barça o Liverpool El Lodau me cayó encima del helicóptero, loco Suárez o Lewandowski Suárez Suárez, obviamente Toda la vida Marico Suárez El mejor 9 ¿Quién es Lewandowski? ¿Pistarito o Messi? Evaristo, 100% Mira, Fercho tiene de Klandak Ajá Está en Cuarzo en esta Con ese piro Ay, marico Qué aburrido Es el güero de esta mierda, marico De pana Estáis loco El Codila es lo mejor Que hay ahorita Para pasar el rato No, marico Sí, pero es muy malo Igual ¿Qué quiere igual? ¿Vienen para acá, Cruel? Eh, el papá y la mamá ¿Están aquí, Cruel? A la verga Se metió Edwin Padilla al stream Ajá Edwin Padilla Edwin Padilla Edwin Padilla ¿Y si se cotiza las rodillas? Nada más que como Paco el flaco ¿Ese gana 50 a la hora? ¿O no? Edwin Padilla No, Edwin Padilla Gana como 150 mil dólares a la hora Sí Este coño dijo chucha Ay, me naipéaron Estoy safe Marico, pero la gente está atrás Ahora sí, se van a estar al lobby Ok, ya Este coño dijo chucha Lo soltaron de culo Edwin Padilla Hay 50 a la hora Hay otro, hay otro 150 a la hora Y en Colombia, oíste Que eso es peor O sea, imagínate Gana más Marico de prisión Nos están partiendo, oíste Estuneado Estuneado Me mató la zona Marico Te jodiste la rótula Verga, mano ¿Quién? Pobrecito Te jodió todo Marico, pobrecito Y en una caimana Como un puro cochino Es triste 72.5 a la hora Mardito Hay que darse trabajo Estoy trabajando vos, papu Creo que trabajas en cosas raras Sí, obvio Hay que darle trabajo Por la ventana en Colombia Mamá huevo a domicilio Mamá huevo a domicilio Cuidado con Edwin Que es peligroso ¿Pero que seas hermoso Edwin o qué? Casi te vio Lo malparido Plasta de mierda Pero Edwin es peligroso Peligroso Marico, le dejé un tiro Bro, le dejé un puto tiro Me pegaron la Centex Maldito me estuneó, Marico La Centex La Centex La Centex Marico, vos sabés que una coña Cumpleaños ayer O sea, un coño Y una coña subió las historias Y puso ahí que Feliz cum Siempre lo ponen así, Marico Feliz cum Con doble propósito Pero vos sabés que es un cum Sabés, Marico Un cum shot Y agarró una grafilla, mi bro Y que trabaja vendiendo figuritos Panini Trabá con razón Teniendo dos cubres Ah, y cuando se acabe el Mundial ¿Qué vas a vender? Ah, no, sé Espera 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 Cuatro años en quiebra Y deja Después No sé que gana tanto, Marico Son cuatro años que pasa en quiebra ¿Ahí qué vas a hacer después? Va a vender las de la otra Papi, aquí venden las de Aquí venden las de la Eurocopa La de La de la Copa América Y las de la MLB Ya sí se mantiene, ¿verdad? Marico, hay gente aquí Allá atrás Aquí sale gente de arriba Pero yo no veo nadie, Marico Uy, Marico Retiro la lares ¿Viste la huevita que le hice a ese tipo, José? José José está aquí al lado En la cocina Chanceando Con ese piro Hace mucho Yo creo que ya es hora de algo Bueno, no pongo algo, ¿verdad? Está ahí triste, Víctor Memir Venga Marico, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué compramos un Roboel ¡Maldita sea! No fue una good idea No es rollo, nada más ¿Y este, gente? Hace mucho que te quería ver Y ahora hasta te gusta aprender Víctor, ¿qué es la vida de Blacky? Blacky, Marico Ahí está joseando ¿Lo extrañáis? No No O sea, de cuando en vez Pero cuando veo la foto, sí ¿Qué preferís? ¿El parro que tenéis ahorita o Blacky? A Blacky, 100% Blacky no jode tanto, mi bro Pero los dos los quiero A Beca también la quiero Aunque sea muy necia, bro ¿Qué es lo que tenéis ahorita? ¡Uy, Dios! ¿Qué? Beca ¿Qué es lo que tenéis ahorita? ¿Cómo se llama? Se llama Beca Y es un Rob Weiler Y pesa más que vos Imagínate, Saré No puede ser Rob Weiler no lo hagan Rob Weiler Es que Marico, cuando se ponen hyper Es complicado, bro Oye, Julián le mete a ese tipo Y el coño que es loco Hay más gente ahí Papi, mira esta briga Animación y tolices de ese tipo Pobrecito Marico, estoy jugando con el señor Víctor Con el señor Orón Y con el barista porra Ay, a mi mirtito Marico, no tengo placa Aquí está, aquí está Vení, aquí está, aquí está Se explota, se explota Se explota, se explota Marico, este mardito Víctor, la mejor amiga de José Esa misma Marico Habló el mundo Ajá, ¿cuándo empezamos a hacer la hamburguesita? Marico, entre dos Marico, por favor, revivir Este huevo es muy malo ¿Qué? Ahora son las hamburguesitas ¿Ya? ¿Estás con algo? Sí Qué malo es Warzone, Marico ¿Quieres jugar otra vez Marovor? Marico, es muy aburrido esta mierda O sea, por lo menos allá somos todos malos Pero una briga nueva Ahorita vamos para allá atrás entonces Y jugámoslo a cinco otra vez Tengo dolor de cambio Ay, yo voy a dormir No jodas, Marico, si hoy es sábado Sí, sábado pagó Mañana hay que poner ventana Eso es verdad Pueden entrar a Indoor Dash Indoor Dash Nueva plata Nueva plata Claro que me queréis ver salir de abajo Si vos me decís que Nueva plata, ok Está bien En Miami no, Marico Vámonos para morros atrás Bueno, papi, ustedes me cuidan Fue un placer haber jugado contigo y con ustedes Fue un placer, mi amor Fue un placer jugar contigo Espero que el fin de semana volvamos a jugar Ah, no, mentira, que ya no hay más Las más direcciones Podemos jugar FIFA FIFA Mi computadora Si se puede jugar crossplay Pero ella me levantó Esa briga no tiene crossplay ¿Se va a comprar? Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Yes Pero ella me levantó Se está explotando esta mierda Ah, ya estoy abriendo este juego Gente, bicho esto, digo Victor Victor, me es de mango Entonces, digo, no te harás con esa coña que te pose Gracias, Pluto Gracias por ese rate Espero que te haya ido increíble en el stream No, Marico, la Ataku no 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 Y tú, Victor ¿Tienes con una Ataku? ¿Es la misma que me pasaste ahorita? No, la que te pasa ahorita es otra Esta es otra Esta es de aquí, Marico ¿Esta? Ajá Pero tiene 23 Ah Pero ¿sabes qué es más Tobi? Sí, es súper Tobi ¿Sabes qué es un Tobi? Un Tobi Un Tobi yo sucio Un Tobi, maldito Tobi, Paolo Un Muteate esta vez, a ver Marico, mira aquí esta vez, a ver Un Twingo Pickup No puede ser Yo lo vi, hijo, si me lo pasó Ah, yo voy a buscar comida, Marico Porque tengo más hambre que un tiburón Unete, Victor Victor, unete, ya vengo ¿Me tardo qué? Dos minutos Dos minutos Cuentan chistes ahí Me tardo, voy a poner un videíto aquí Mientras tanto Eeeh ¿Cómo salió, Marico? Invíteme Marico, mira ahí voy a tu rodilla ¿Qué te pasó, Marico? Ajá, ya vengo Voy a buscar comida Me salió offline, ¿qué es eso? Vamos a buscar, Marico Dale like Si Estás bien Voy a buscar Enojada Sí 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 Me voy a ganar el baile Que doliente, doliente Ya terminó pasando, ya no sabéis que es lo que pongo Chico, eso no tiene nada que ver Fue una luxación No tiene nada que ver con calentar Calentaré los músculos, uno puede calentar los huesos Yep, yep, yep Y sigan ¡Ligamentos! Nada, no te pasó nada Experto O sea que se fue Literal Y, ¿como se llamó? Mira a Diego Bravo, Manuel, le hice algo con ellos sin una pata ahora mientras tanto voy a abrir la web app aquí de fifa mientras tanto para que no quiera la cosa a la verga en la web app siempre el chiste de la web app es que cuando tú entras diariamente te dan un sobre no están dando una puta mierda entonces para qué coño pusieron una puta web app y que para tradear, tradear tu madre maldita y ahora los sbc de híbridos avanzados los pusieron intrafribes son unos hijos de puta ahora voy a tener que meter fifa points para tener dinero más nada previsualizar sobre sobre de mierda sobre de mierda y 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 Aire Le doy la cuenta a mi hermano Este, cuando ya la tengas te la paso Y, o sea, si me la pasas Antes del jueves, con el mismo jueves Me compro el jueves Este es cuando aquí me pago Pero estás hablando como muerto Y ya tú sabes O sea, me compro el FIFA Y me daría falta comprarme el autífono Para andar, papi Bueno, así Activo hasta las 5 de la mañana Vamos a ver lo que hay que ir pasando en el V6 No me acuerdo Pues no Milen Sobre El Jовito Emiliano El Jano El Jano No va a dar El Jano El Jano El Jano Aquello El Jano El Jano Si, puse 4 puntos hasta cera en la parrilla Nardito Puse en el airfryer, está pendiente por si acaso se explota esa verga Y si podes en 5 minutos voltear esa mierda Este, no marico pero No, pa' que ¿Qué? No busque ahí todavía, dame un minuto No, pa' que claro, dale Como en un minuto, me mando esta verga en un minuto Esa es la de la rodilla jodida Mándate, tengo un minuto, no te quieres Mira, y no ha habido un minuto Vamos a sentir unos chinazos raros Allá no queda nada, ¿verdad? Ey, averímenme ahí cuando sale FIFA Mañana El 27 El martes Marico, lo que se jode, verga El próximo 30 de septiembre Hasta mañana El 27 Joder, hay más que el coño Tien que venite, marico, venite 26 de septiembre, salm 27, marico Venite, debería venir Estaba en la venta en Estados Unidos el 27 de septiembre Bueno, la buena, es que voy a estar ahí, de verdad Aquí D De aquí Va a ser algo como que FIFA 23 era gratis Ah, pa' trabajar La gente va a hacer la embusia, marico Estoy comiendo, huevón Y jugamos a Warzone un ratito Pero ya me volví para Papi, va a salir Y yo voy a estar libre ese día, marico Y no voy a jugar, pues Nada más que voy a parar a las 6 de la mañana Querís jugar, trima Estoy con Víctor y Aarón Y José Y Oscars Camioncito Le hago un camión El 27, ¿sabes lo que preordenan la versión de 100 dólares, bro? No El disco, ¿no viste? Estaba en mi disco 100 dólares Está caro Algo más bueno que el coin Eso salga de buena plata 100 dólares por FIFA ¿Usted dobla la pizza para comérselo o no? Como 17 Obvio 17 O sea, pero la dobla así como de ladito, pe 16, 17 Obviamente A plata Y esa crema de CBD A ver si tiene mejor agarre Ajá Vos todavía estáis ahí allá ¿Cómo así, pe? Qué verdad, verga rara Hablame de esos ticos No busques, ¿pa' qué? No va Ya tengo seguro ¿Pa' qué? Ya cambié dos veces 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 O sea, tú vas al gym mañana Y estás comiendo pizza las de la noche Está buenísimo eso Está buenísimo eso Me encanta Tienen que... Huevón ¿Qué? Poco a poco voy cambiando otras cosas Hola 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 Prima, metete con nosotros en el gym ¿Cómo? Trima, verga Me está ahí con nosotros en el gym Hay que ir a distancia Hay que ir a distancia No te escucho en Sevilla, mardito Me está ahí con nosotros en el gym En el Synergy ¿Cuándo maneja vos? Gym a distancia Yo soy de Murakaibo A Ron Ah, ya volviste ¿Cuándo volviste? Hace rato A Ron No sabía Te querías meter con nosotros en el gym, Trima T-Rail Hay que joder Pero es que el Synergy no me gusta ¿Cuál te gusta? A Diego le usa Synergy porque está Victoria Valentina Jg No, vamos a meternos en otro En el... Altitude Mardito Me vas a venir a buscar y vamos a ir todos los días Se quedan muy lejos, mardito Se quedan muy lejos, mardito Se quedan muy lejos La beta de Mar Barford 2 Por eso hay uno al lado de su casa Si, por eso nos metemos en el 10 No hay gente El 10 también mucha gente En todo hay mucha gente, mardito Está de moda hacer fitness, bro Así que... No, en el Altitude no En el Altitude no Mardito ¿A qué hora fuiste? Mardito A las 2 la tarde Bueno, está pelado todo el leinazo, mardito Si, he ido a las 4 también y está pelado Pero es que en esa verga no hay nadie, mardito Sin mucha gente Ok, vos querías entrenarse, bros Vos tenías que entrenar a las otras no más Igual También hay gente También hay mucha gente Nada bueno, porque a mí no sabe mierda la gente, mi bro Vos tenías que entrenar con... Igual, mardito Yo voy y la verdad es que yo puedo llamar y conmigo Ustedes no saben lo que es gente Yo voy para el gimnasio de aquí Sucio es una locura A pesar de que presentes que vienen regalándole y la paz Cuidado Ahora es que ya nadie te conoce, mardito Tiene que abrir una cosa con la otra Allá la gente que se mira Los labios del gym no es que miran o que no se conozcan Es que no hay máquinas Maldito cojones que te conozcan No hay máquinas en cualquier parte Por un mamá huevo ahí O sea, no hay gimnasio de que hablar huevonas Para eso no vayas, mardito No, yo quiero gimnasio donde nadie me vea Jajaja Jajaja Compra tu gimnasio, vayas 70 barras y 70 dedos, mi hermano Jajaja 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 Blif 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 Jajaja Jajaja Nadie se mira O sea, ya no existe el chanceo en ningún gimnasio No, mardito, ella ni habla Es ilegal hablar Todo el mundo con unos maritos audífonos más raros que la cabeza Nada más los pelabuelos van a chance de gimnasio, mardito Yo voy al gimnasio, me pongo mis audífonos Verga y llego mis vainas, mardito Muy puerco Exacto Jajaja Jajaja No hay música de planta Obviamente que sí Allá, mardito, allá una verga rara se escucha Pues yo no tengo airpods Entonces así es una ladilla Airpods Le cale, papá No, yo si me pongo audífonos porque si no... No debole No debole Sí, pero entraron con audífonos, el cable es la verga más ladilla del mundo Yo tengo airpods Tengo airpods Yo tengo airpods Me lo robaron Jajaja 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 aquí por los Miami's. Puede ser. Veníte, marito, para que salgamos por ahí. Salimos con las neonas. ¿Quién es Philo Apes? Yo, papi, yo. Es Treema. Llama a Treema. Es el nombre que se puso TryHard, ¿no es? Llama a Treema. Nombre de TryHard, brr. Diego, búscala, por favor. Están echando unos marditos peos ácidos. FIFA sale el viernes, Maricopa y creer. Eso fue de unos NFT que Trima perdió 50.000 dólares. Para ganar cuál. Yo gané 50.000 dólares. No, brr. Lo querí librar vos, el miércoles y el viernes. ¿Qué? Lo querí librar vos, el miércoles y el viernes. ¿Qué? Lo querí librar vos, el miércoles y el viernes. Que si yo quiero librar el miércoles. Lo libero yo el viernes. ¿Por qué? Porque de los fíos, brr. No el miércoles. No. O sea, sí, pero si compré el de 100 dólares. Vos me librar. A la verga se metió Edwin Padilla. Tenemos demasiado poco dinero, o sea, no podemos comprar esa cosa. ¿Quién es Merwin? Merwin. Merwin es un señor que tuvo un accidente, bro, y se le fue la rodilla pa'l culo, mi hermano. Que está en recuperación ahorita. ¿Y quién es Edwin Padilla? Entonces lo vamos a apoyar y vamos a guardar. Ah, no, maribotelín, hombre viejo. ¿Qué coño que arregla aire? No, arregló. Él tiene la empresa que le regalan los aires a la empresa de tu padre, imagínate esa verga. Nah, huevona. Prr. Imagínate que el papá de él es dueño de Activision. Imagínate que el papá de él es sobrino hermano de Pablo Escobar. Exacto. Imagínate ser sobrino hermano. Mira, aquí, con mucha influencia. Con el cuatrimonio que acaba de entrar, ya tenemos un billón de dólares. Entre todos nosotros. ¿Quién tiene más plata, Aroma, bebé? Aarón. Aarón, porque Aarón está mamado y Aarón le da una coñiza a él. Aarón le da una coñiza a todos. Aarón le da una coñiza a todos. Aarón es pasifista. Dale. ¿Cuántos hay en copa? Aarón no es el huevo. El jueves. Aarón es el coño que tiene vitiligo, marico, de la villa. Vitiligo, en el huevo. No hay vitiligo. En el huevo está vitiligo. ¿Lo quieres ver? Sí, el que va a hablar de cualquier coño, marico. Parece que no va a dar. Aarón, pa' ver, pa' ver, pa' ver. Háblame de peso. Háblame de peso. Pásamelo a mí también, Aarón, pa' buceate ahí. Pásamelo a mí también, Aarón. Pásamelo a mí también, porfa. Pásamelo a mí también, porfa. Aarón. Aarón. Zeruel, haciendo gimnasio. Zeruel. Zeruel. Zeruel en el gym. A ver, aquí en el chat también están pidiendo que se la pasee, ¿viste, Aarón? Sí, sí, aquí todos queremos verte, Aarón. Todos te queremos ver a mí, Aarón. Aarón, pero apurate, Aarón, apurate. Pero le puedo competir, digo, le puedo pasar. Estoy ansioso, viste. Sí, 100% real, no fake. Yes. Y quiero ver a Trima haciendo polea. Lento. Tindemas. Vamos, estamos jugando Tindemas. Ya, ahora que nos pines ya. Mira, la F, y te gusta el calvute, la F. Sí, me gusta el calvute. ¿Te gusta el? Terima. Primero, yo bajo gente Triger. Claro. Yo no soy Triger, me siento basurito. Estoy jugando con unas leyendas del que los ulti venezolano. Hay de jugarse. Sí, 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 más malo que Trima. Dura gente que se retira. Dura gente que se retira, bro. Pero son buenas por dentro. Es verdad. Tenemos buen corazón y... Muy bueno. Alejo ruido. Y te la número de retira. Sí, vamos a descendir. Ya jugamos hace rato. Aarón, ¿cuánto hay? ¿Cuánto es ese peso? Claro, podemos volver a jugar. Esos son 27 kilos, pero hice 15 en relajo a las 4 series. Ya puedo meterle más. 7 kilos. 7 kilos lo levanto yo con el huevo. Por eso, marico, es normal. Hice las 4 series de 15 ahí. Ah, nosotros somos un bot. Yo hacía 700 kilos. 80 kilos. Y vos se levanta a todos los gimnasios. Con todos los empleados. Con todos los empleados. A ver. Eres de la. Esa mano fue de descarga, marico. O sea... Madre. Alcá. No le tiró. No le tiró. Sí. Guad. Quedó. Reina. ¿No? Si, estáb. No le tiró, no le tiró. Ya lo tiró. No le tiró. ¿Tiene el Team Deadmatch? No se me pasa, cae mal y hueva Evin, quiero escuchar tu sexy bomba, ¿por qué no? Mal que no ve a nadie, bro Evin, mami ya, porque yo estoy ocupado Está literalmente en esta pari Estamos 6 horas Todos tienen mucho dinero, menos yo Y yo Yo no, tío, estoy en este lado Tengo un potencial streamer, bueno, conté Vos tenis que tener mucho cobro, vos soy streamer Es el que se disfruta más la vida de todos los demás Exactamente, tu vida es muy baja No estudiais, soy streamer Estoy haciendo caliente, por lo menos Yo soy el más rico por aquí Streameada y gané el pobre de streameada y salí para el rol de todos los fines de semana O sea, como por una filación gané un rol de 200 dólares Lo que sí tenés es que tenés la mejor calidad de vida Lo que sí tenés es que tenés la mejor calidad de vida Tu vida es la mejor de nosotros O sea, no es la mejor vida O sea, invidiable No eres millonario No eres millonario No eres el que más ganas El dinero que te ganas, te lo ganas marico Jugando play Maluco pues Vos soy rico en... En... En vida En vida En calidad de vida En calidad de vida Exacto Yo soy rico en el mome de pene Este más el huevo más grande del lino Seguro que no Estoy completamente seguro que no Ha robado un lotina más grande Yo también Hijo, eso también tiene muy de jugo Que cosa? Y me pongo de condomole, una bolsa negra No me pongo algo de una foto al huevo Cuquito es el que tiene el pene malo. ¿Puede si? 100%. Cuquito se ha desarrollado tarde. Cuquito se desarrolló el año pasado y todo lo que no creció de tamaño, se le creció el huevo. O sea que el año pasado se le creció el huevo. Ah, sí. Se ha dado el pene hasta cuatro veces al día. Además hay que caer una manguera esa de los cisternas. ¿Qué pensará Edwin de las conversaciones de los retiros de Warzone? No, casual. Aquí, casual. El chilo. El chilo. El chilo. Está hablando. Pues está midiendo el huevo para ver si puede comentar. ¿Qué? Digo, ya sabemos que te mide 10, marico. ¿No lo digas? Sí. Yo estoy viendo... O sea, yo estaba haciendo que se parara. Si quiere parar. Aquí funciona el éxtil también. Entonces... No lo logres. No sé cuánto mide. Cuando lo logres parar algo. Yo creo que mide dos, marico. Puede ser, ¿verdad? Dos. Me mide como tres, güey. Soy un marito irretil invertebrado. Es que hablo. Yo no tengo nada. Yo tengo un joyo ahí. Yo tengo un joyo. Ah, bro. Sin suerte, no te molesta eso ahí porque no tiene nada. Vuelta. Sí, pero quedaste el segundo sin try, Jaron. Aron, está ahí mamadísimo. Sí, vos. Tiene que ser. Aron, te voy a llevar para que hagamos. ¿Cómo tiene el MP5, bro? Claro, ¿lo crees? No se olvide, Víctor. Vamos a... Espera. Vamos a guardar. Yo lo quiero ver, Aron. Aron, ¿por qué era el grupo? ¿Aló? Nadie se lo pasó a cada uno, niña. Que si se pudiese mamar... Marico, Aron, que si... Aron, me están preguntando aquí que si pudieras mamarte el huevo solo, ¿lo harías? Sí, yo sí. Yo lo hago. Muy largo. O sea, la verdad, la verdad. Yo sí lo hago. Yo sí lo voy a... Bueno, no lo hago porque no puedo, pero... Aron, ¿por qué son esas pintas para ir para el gym, bro? ¿Qué quieres que me ponga? ¿Un flu? Un flu. Mardito. Un flu. Ey, pero yo que... Ey, que yo soy que el último en la lista que se lo van a pasar. Estoy triste, pero... No, porque era un grupo. Ah, cada grupo yo lo pongo. Pero mira ese vaso, marico. Dios mío. Bro, ¿me podés ser sincero? ¿Vos consumiste esteroides? No. Sí. No asumí proteína. Dije que damos el creatina diario por dos meses. Sí, no. Quide. Parecido un chavista. Eso es lo que dicen todos. Yes. Marico, tengo bastantes meses en Linus. Mentiroso. Yes. Consumiste. Tengo un team, bro. Consumidor. Yes. Rico, bro. Drogadicto. Y mira, bronce, combina pipas y nace. Mira, te lo estamos buscando partida, débil. Sí, ya, ya lo sé. Marico, teníamos zapatos verdes. No, no me combino. Uy, me podés agarrar con esos brazos y nalguéame bien duro. Porca. ¿Quieres? No. Ah. Ok. Con esos brazos, apretame bien duro y me tomo huevo. Víctor, ¿vos sabés qué deberías hacer, marico? Víctor, ya ve por qué se está lista. Víctor. 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 ¿Qué deberías hacer? Marico, anda por una máquina de bronceo, marico de bronceo ahí. Jajajaja, eres muy gracioso, Diego. Jejeje. Yo no me quemo, marico. Jejeje, vos sos chistoso, marico, en verdad, Diego. Pero quieren ver a alguien, fachero. Seguramente jabón. Claro, me voy a detener el huevo gigante, marico. Víctor. 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 Yo me llevo la bomba, yo me llevo la bomba, yo me llevo la bomba. Me llevo la bomba. Sí, sí, dale, dale. Déjala. Vamos todos juntos, vamos todos juntos, como unos malditos enfermos, venga. Aquí, aquí, por el medio todos, por el medio todos. Y yo jugando todo. Marico, el que se llevo la bomba, jugando solo en A. Me maté uno, marico. No, yo te tengo. No, yo te tengo. Víctor. Víctor. Jejeje. ¿Qué pasó ahí, Dios? Está bajo, está botinado, creo. Marico, está replayando de mierda, así en tercera persona, somos horrible, marico. Sí. Debería poder cambiar. Buenas, serval. Bebé, volvamos. Ajá. Aquellos tiempos. Ah, no, Edwin. No, no. Loches de travesuras. Edwin, ¿es de Indigo? Sí. Lo que pasa. ¿Vos eres el mejor amigo de Dylan? El King. ¿Vos eres amigo de Dylan o el King? Era bien atacarse ahí. No, pero si que están enemigos, marico. Como salen sin la garguita. Me gusta tu pistola. Ok, a.k.a. Moving to my man. Canberra. 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 No, se asustó. Se asustó. This round is ours. Prepare for the next one. A mongos lover se llama. Search and destroy. Mongos. Tres en el clave. Hidratación al pan aquí. Oh, yeah, pet the charge of the target and destroy it. Yo agarro la bomba, yo agarro la bomba. No, no, no. Déjenme la bomba, déjenme la bomba. No, agarre. No, no. Déjenme la bomba. Digo tu. Victor, se nos anotó el este. Se nos protegen los paquets. ¡Muye, nexti, meres! ¡Muye, peta, grávit! A ver, venís por ahí, por el segundo paso. Baja, para destruir. A ver, vamos a bombar por pulle. Ah, ¡mvidia! Ay, muchacho. Con suave Que mardito me soy yo hijo de la gran puta Yo no estoy escuchando el juego wey Yo estoy jugando acostado Yo soy muy crack man ¿Donde? Increible Tremendo que paso Salud Apes Mira una pregunta ¿Quiénes van en el mundial? A Messi Yo soy su hijo de la bola Siempre Messi Yo le voy a la vino tinto A Dinamarca Me voy a Argentina de corazón Pero apoyo a Ecuador La bomba es mía Maldito Ecuador es lo más cercano a Venezuela Que hay en esa mierda Colombia Brasil está más cerca A mi me sale mierda Pero Brasil no era la Gran Colombia Me ha crackeado Colocamela Colocamela Uy Me explotó Tiene un carabine este tipo de puta Si vos piques así Ni modo que no te van a matar Exacto Marico Marico este tipo aquí ya Me mató Me mató Me mató Julio 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 Nunca Contra el personal Hay No es simplemente Como vamos a perderlo Es que te voy a ser sincero Diego está haciendo mucho con el equipo Hay que sin coño Diego deja uno aquí Diego Diego piensa que está en guardia marico Eso es lo que pasa Diego Diego piquea si no hay canción No, 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 no. Si me diga que hito en el que estoy, yo tiene chip de cuarto. Si yo trae jardeo, me hago los 6 yo solo. Dale pues, dale pues, dale pues. Todos en el spawn, todos en el spawn, todos en el spawn. Dale pues, dale pues, dale pues. Ceruel y al al Luzardo. Ay, pero tenemos que defender marico, vamos a plantar. No, no, que bueno Diego, solo. Ajá Diego, pero no al mardito, estoy tranquilo. Sí, verá, sí verá, tengo que ir yo. Dale pues. Diego. Andá pa' B, yo estoy más pa' B, Andá, vamos Diego, vamos. No, Edwin Pai y ya está ahí mago ¿Qué fue Edwin? Se le espera el Edwin ¡Viego! ¡No, viejo! Yo me lo meto todo El MP5 iba corriendo por el mapa cuando ensayo ¡Bueno! La gente traiga, ¿lo viste? Partió la gente de la mucos eso Tiene una escarabina ahí Sin miras, que no joda ¡Marico! Por la gente a la mucos Sí, a mí también ¡En mí! Están ahí, están ahí, están ahí, están plantando en A Vamos al Luzardo, ¿tú puedes? Confío A Luzardo, ¿todo? Confío ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Es Naked! ¡Es Naked! ¿Cómo haces el Naked, Victor? ¡Ah, Trima haciendo el alcalde! ¡Uy! ¡Cero él! ¡Cero él! ¡Cero él! El salvó que me dio un tiro con la PECC de acá ¡Uy, si no me lo... ¡Tú no tienes que darme, Trima! Y no, a ver, killme, bro ¡Ah, pero Trima es hacker! ¡Es de hacker! ¡Cien por cien hacker! Trima es hooker Creo que lo luché ahí Aquí, ahora ¿Lo viste? ¡No, pero Trima es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! Sí, es por la... Sí, es por la tercera persona No sé Sí, sí Por la tercera persona, porque sí ¡Marico! ¿Vos va a haber que ir? ¡Ah, no! ¡Si es hacker! Tienen que... La... La... La Lanchman Tienen que subir el nivel Ya, se te la dan Llega 1 Set security on the objective Pero la Lanchman se dio lo que había a nivel 17 ¿Vos la tenía ya, creo? ¡No! ¡Enemy GYP! ¡Calla! ¡El cáncer! ¿Cómo lo hacéis? Bringo, bringo, salto, salto No, slide... Apunto y salto Es fácil Bueno, tenés que tener una... Ah, sí, tenés que poner la verga esa de ir a apuntar por mira ¡Margase! Papi, hay tres coños ahí Hay otro más ahí, Diego Atrás del boomer, ese a la derecha Estos coños tiran todavía arriba ¡Mate a Nero! ¡Mate a Nero! ¿Ah? Ah, Nero, hay que darle like cancel pa' Slide, apunto y salto Ah, pero es lo de apuntar Lo de apuntar, ¿qué es eso? Dale todas las balas Ah, Nero, ahorita me decís que tengo que... Por reviso Uy, está en A Medio, medio Watch out, watch out Watch out ¿Ustedes creen que el slide cancel valga la pena? Sí Sí Está bien, no tengo la confi pa' hacer eso O sea, no lo hago Trima, dale, 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 dale Me mete configuración, control, tal Ya va, o me dejan Ya te deja Marte, yo estoy en configuración En whip-up mount Eh, yo te digo, mirá Le da de configuración Control Ajá, ajá En partida Y lo que dice Activación de soporte por mira Lo de... Como... La verga esa de tal O sea, de apoyar la arma Lo que sale En el último En el último, no, en el último En mira Y luego me voy avanzado Ah, ya, ya, eso es todo Eso es todo Eso es todo Y ahí... En light Apunto y salto Weapon mount activation Ay, ya, ya lo hago Super easy ¿Cómo es? Weapon mount activation Pero primero es apuntar y luego saltar, ¿no? Mientras estás apuntando Light, apuntas y salta Soltás el de apuntar y le vas a saltar Facilito Light, apunta y salta Eso es todo, Mario, es fácil Marico Es buenísimo esta gente con el equipo Facilito Ay, Dios Ah, ya va Expliquemos otra vez Control Control Baha'i Y es donde dice partida El cuarto ¿Me dice gameplay? Si Ah, aquí se dice ADS ADS A la cuarta, a la cuarta A abajo del alto No sé qué verga de pippen ADS ¿Qué ADS? ¿Qué es eso? Verga, a mi me sale en gameplay Cuarta la sale en Weapon mode activation Bueno, eso En el ultimo En la ultima En miraja, exacto Y después es normal Que des light, apuntas Y saltas, Mario Y listo Ya te sale solito Ya se lo muy violentico No es tan rápido Light y salto A ver ¿Viste? ¿Lo salió? Si, hago el sapo, papi Hasta que agarre el No, a mi se me sale bien Pero no se quedan juntos Pero no se quedan juntos De vez en cuando No se O sea, porque es el revés Porque es diferente No, en realidad es que se puede apoyar en todos lados ¿Viste? Si Hay una manera Hay una manera en la que no apoyarse Pero es muy peluada Lo único que hacer es light Esa es la idea de la punta Esa es la idea de la punta Me llueve A mi Si, pero No, prefiero apoyarme Prefiero apoyarme, la verdad ¿No? Bueno, grande Ah, pero este canal de Twitch es una basura, marico No, pero este canal de Twitch es una basura, marico No, 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 no Una parada cargada, marico Si Estoy Bueno, cerro el Yo creo que las hamburguesas están listas, mi bro Hey, 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 no me va a remontar El problema es que no estoy jugando bien Porque estoy pensando en las hamburguesitas esas, vigo Me va bien, despac ¿Piensas que vas a ganar las hamburguesitas en una partida? Es esa arma, tenes que subirla a nivel 19 Una larga así, nivel O sea, algo así muy mal a nivel 0, la pude volver a mp5 vamos a ver que voy a plantar, vamos a jugar todos juntos vamos equipo, camionos al Doral ya no Julio, el Jenga puede ser con el vergo ese yo la jamina vente aquí, vente aquí, vente aquí no caemos a nadie arriba y abajo marico, ahora tengo que concentrar mi cerebro, que tengo que hacer un slide cancer tengo que hacer un slide cancer ese tipo es activísimo, bro y el sniper es no joda esta defusando, esta defusando no lo atunciaron la bomba, la bomba, la bomba, esta defusando marico, sube una plasta mierda hartito Diego cuantas kills Diego, llevo una llevo 10 la misma, la misma ilslelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele le atかった has dicho vuelge neat lo que hay que ver es que tanto te va a salvar eso porque realmente aquí, no te debe de desatarmo no te debe de desatarmo, lo malo que hay hay gente de frente, gente de frente caen porеть a保inho marito spot types No sé qué terminas de hacer, pero... Voy a disparar, se tarda un poco más. Marico, Aristobulo 2 es muy malo. Malísimo, Aristobulo 2. No, Marico. No, Marico, no remontaré una partida 4-0, Marico. Anda, mamar, Diego. Ya, ya, ya. Pero es que va 1-9. Este tipo es un desgraciado. Quita el suelter, ya. De la mano, Martín. ¡Gran puta, pinche cañoc! ¡Tu madre, maldita mamá, huevo! ¡Qué frío! ¡Pinche cañoc! ¡Pinche cañoc! ¿Qué significa que pasamos por la cañada? ¡Hijo de puta! 1-9. Pasamos por el Dairén. Diego va 1-9, Marico. No puede ser. No, Marico. Alejate de mí, Diego, por favor. No eres mi amigo. Marico, te tienes que estar con el sniper ahí mirando. Exacto. Put los heads. Ahí está, ahí está, coño. Tiro a flash, tiro a flash. Bien, cruel. Bien, 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 cruel. ¡Mardicio! Pero que otro coño con el sniper de mi papá. No es papá no, Marico. Sino que está pincheando súper. Bueno, no. Ahí mate, ahí mate. Tiene la bomba ese coño. El que más hace ciruelo. Marico, tienen que escuchárselo ustedes tres. Ya, ya mate a dos, Marico. Se va por atrás, se va por atrás, se va por atrás, por la cadera. Por la cadera, por la cadera de atrás. Está en el medio, está en el medio. Marico, no siempre están por el pasillo ese con la ventana. No sean tan cochilos. Sí, sí. Yo voy a dar la vuelta, pero. La bomba está, la bomba está el que mató a Aron. La bomba está el que mató a Aron. La bomba está el que mató a Aron. Vayan juntos, Marico. Vayan juntos, Marico. No están box. No. A Aron está ahí. Está ahí, coño en B. ¿Por qué no tenéis bomba? Hay que... Bomba, bomba. Granada. No hay granada. Abajo. Aron. Aron, me asustaste muy puto. Uy, bueno, ustedes están defendiendo, Marico. Creo que de ahí puede ir a Aron, ¿no? No. No. Maricación ahí. Me apoyan todos lados ahora. Últelo, últelo, en el pasillo arriba. Hay dos. Hay cooperación. 30 segundos left. Debe ser like cáncer, Marico. Si no es like cáncer... Me van a plantar en B, fijo. Pero igual, defiendo. Hay una manera de cambiar eso para poner por primera persona. Ahí, te lo viste. No, no, no. No piques, no piques por la ventana. Van a plantar en B, van a plantar en B, Diego. Diego es activo con Dead Silent. No piques. No piques. No piques. No piques. Ya, ya, ya. Ahí está. No piques. No piques. Si plantan es Messi, el tipo. Bien, 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 bien. Mate uno. Ahí, Diego. Dos. Dos cuantos. Bueno, bueno. Pero, ajá. Se lo acluchó, se lo acluchó en esta partida. En esta partida. Qué buena, cereal. Vamos, chac. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chac. Vamos, vamos. Vamos, chac. All yeaga. Defend the objective. Se fue al unísono. Vamos todos por el paseo del medio y vamos a tenerle 15 frases del sniper. Dijo de puta. El pick del sniper, marico. Vamos, fío. Si, a uno va a matar, fío. Quien se quiere morir. Hay gente en B, gente en B. Mate al... Allí Gabu. Mataron a mí, plataron a mí. Mate a uno en B. Me mataron ahí en el pasillo. Hay un verga de gente. Hay dos en el pasillo, creo. Tres. Pila, pila. El pasillo no se fue a piquear. Hay gente aquí, Diego. Está en el pasillo, está en el pasillo de arriba. Habían dos, creo. Hay dos en el pasillo de arriba. Marco, pero si hay cuatro coños en la bomba esa. Están todos ahí en esa esquinita. No, ya perdimos y plantaron, marico. Se puede, se puede, se puede. 16 minutos. Hay un hombre. Hay un hombre. Hay un hombre. Hay que pushar. Dale, dale. Desactiven, 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 desactiven. Corre, corre, corre. Vamos, voy a desactiva. Desactiva, desactiva. Perdimos, marico, perdimos. No, no, no. No, no. Let's go. Let's go. Se salieron, marico. Siruel. Let's go. Tomó una marica de atrás. Bien, Diego. Marico, Diego, que no 3 llevo. Me la clutché, me clutché la última, la puta madre. Bien, pirata. Bien piqué. Pirata. Yes. Increíble. Me falta Erwin. Te quiero, pirata. Unete, Erwin. Gracias. Gracias, yo también te quiero. ¿Qué me abre? ¿Qué pasa si te fuera luz en Colombia? No, marico, me salió error aquí en un juego. Ah, si, juega siempre. ¿Cómo se llama la arma? La lancha. La lancha, la lancha. Ah. Battle Refuge. Hay que agarrar la lancha, subirla de nivel, y después usar la lancha, la 5.56, y la 5.56 la deba de nivel 2 y ya. Sí, marico, pero tenés que tener sarga nivel alto, o sea, vos la vas a tener como en la mierda, Diego. Pero se van a hacer por el automático. Y quedan dos... Sí, yo sé. ¿Pero qué? ¿Nivel 0? Sí. Tenés que ponerla tiro a tiro. Y disparar automático. Tiro a tiro siempre está. No. Esa que estás disparando tú es modo ráfaga. Si la pones tiro a tiro, ya se pone automático. No. ¿Cuánto está esta raid para que te dé la MP5? ¿Cuánto? Marico, no sé. Tiene que subir el nivel 12 ya. La 5.56. Esa arma es súper rápido el nivel. Esa arma es súper rápido el nivel. Esa arma. ¿Qué? Ay, yo tenía que subir una... Un trabajo ahorita, weón. O sea, yo te voy a decir algo. El Goosebit no me gustó nada. No me gustó nada. El Goosebit no me gustó nada. ¿En algún game? Algoo en mi? Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos, el ambiente se pone pesado, tenemos verdad donde sea, mi ganga siempre anda activa y me dice que caigo en una uvi con hielo, pero con quien me encuentro, con party en el barrio, siempre jangueando la ganga, siempre haciendo ticket en el estabio, tengo fantamas corriendo de atrás pero nunca me alcanzan, tengo fantamas corriendo de atrás pero nunca me alcanzan, si pensame lo nicho, me creo el padrino, soy puro como el vino de los mendocinos, estamos buscando en ribu, salí campeón festejo como el dibu, no robamos la escena mami, no dejamos rato, sé que somos astros, voy como un M4, ustedes tienen padres pero somos su padre astro, es una paradoja vamos a buscar partida, alguien más quiere buscarlo, no, vamos a lancha, solito salimos del pozo, hay alguien más que busque, lancha, como pongo a alguien de líder, tiene que sacar, mira sacala , dale pa atrás, dale pa tras, dale pa atrás dale dale otro enPassitoStroy a Sacusing Dutyич third example on off al��도 saca el ping, la que te sale el ping ta buscando, avanza de mamagüevo, ponela dale no me sale el ping Trimba Alguien tiene que sacar y volver a poner, eso es así, a ver si te va a agarrar y ese no Sácalo, 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 sácalo yo, ya que te uso Ya me salí solo, invítenme Mira, ya tiene ping Unete, unete, unete Mamá, voy, ya está buscando Bueno, únete, únete Unete, unete, ya está buscando Pero mira, dice que está buscando 200 de ping ¡Invítenme! Ya, espera, espera, espera Está buscando algún padilla No, lo estoy buscando yo Ya, ya, listo, busquen Verga, pero con 200 de ping Bueno, no importa Ya ronca Siempre so fresh, so clean Soy un princesa, pero no puedo dormir No, esto verga no Lo fui con 100 y volví con 1000 Se no fue tanto, no, no, no Aja, que busque otro, porque Pa' ti ya está buscando 200 de ping Sí, pues Salíte, salíte Salíte, salíte Salíte, salíte De casa por la... A ver, salgo de aquí Marico, dale círculo y le das a Wit Out De hecho, me sacó pa' Casi me sacó pa' el play Marico, me metí en Fifa Yes ¿A quién le quedó P? Te imaginas que me quedó otra vez No Es que me llevié esperando Le quedó abajo a solo a Victor Coño va a estar comiendo creo No me había quedado a mi No, no a ti Busca López Vamos la a vi 50 y ahí está Así está Tengo Phantasma corriendo de atrás pero nunca me alcanza leones con flow mauro está en la casa argentina está en la casa F*** that F*** it F*** it hay un par de cosas que nunca te dije que sentirme diferente pero es que no, no se a ver, le cuesta tiempo search and destroy vamo full saber, partner charge on the target and let bomb secure ah esta gente no esta jugando no hay una victoria y lo van a matar por inactividad venga dos conmigo m**** borrada me metieron habla meleito m**** la Scarpe p*** la Scarpe ya duro viste m**** todo eso m**** ayuda en el spawn ayúdan en el spawn de ellos las betas deberían darte todo y tu probarlo yes si no Me culio creo Marico me culio Estoy claro Muy claro Marico ese tipo es buenisimo Mejores pirata Marico el pirata esta jugando Marico yo acabo de empezar a jugar No entiendo nada Que esta pasando Las Fs movete Y Víctor Marico esto es Marico esto es Marico estamos para mi Claro Marico Esta es carísima Esta es carísima Siento mucho Ya volvimos fuerte que nunca Lleva uno A una hamburguesita Si la verdad es que si Me provocaron que irse mal Yo quiero ir Tengo bola solitaria no se porque Ni si la verdad es que No es que Estas bien Estos son tres Estos son tres A la derecha Pegada en la pared Estos son tres Ya lo mato A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Que bueno, Jaron, Dios mío Que bueno, Jaron Qué bueno, Jaron ¿Has visto a mi boca por un macho, hombre? F*** madre, b***h F*** madre, c*** F*** madre, c*** Ella no la escucha porque yo no tengo chat en juego Aquí ve Hay mucho money, no tengo money, soy pobre F*** F*** Homeless Quiero una chuga, mami Yo también Bien, Edwin Nooo, de malo Hay que ser, la chuma es muy buena, Marek Es lo que pasa Y con estas armas de pretermina Marek, atrás, atrás Y uno atrás Y uno atrás Y... Está en cocina, está en cocina A la izquierda, la F, ahí Diego, lo tienes por ahí De malo Hijo, tío Si se me gusta, va a hacer Me incorporé? Se incorpora No, no, no No, no, no No, no, no Y una de malo No, no, no No, no No, no Los gringos, los gringos son muy friki marico, por eso todos son gordos e imbéciles Yo se como he llevado mejor ahora en este juego Todos los días bombi1 con Trimmy, que Trimmy me culé de todos los bombi1 Increíble Arriba, 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 gente arriba Ah mira el coño en esa esquina, está plantando una mata No marico, están cambiando ahí en todo el medio No marico Lo tenían atrás tuyo, gado Ahora se lo hizo Erg, puto Todo el... Nooo Mira Está aquí conmigo Marigación El Lanchman, voy a ir con esa mierda Acá él me vio Nooo No sé, no es suerte Fucking puto Está en la Jeta, maldito berro Ahhhh, puto marricón Puto marricón Puto marricón Puto marricón Puto marricón Marricón Marricón, marricón Yo tengo la habilidad Porque a mí no me molesta Ser tu huchillo ¿Por qué se pone afuera? Como se pone una racha Ah, ya, se pone igual Aquí se puede marcar, marico, como igual son las personas Para que se ponen Como? ¿Cómo? No Le quita arriba dos Se le fue bien Uno, uno, uno Ahí la ropa es igual Marica, no puede ser Mantén esa puta mía Marico, este coño pega en la madre de esta puta Este arma en la... Yo lo tengo, es terrible, viste, bro De lo terrible De lo peorcito que prueba No No Exacto No Increíble Come on Come on Madre, maldito gringo Abajo Abajo Vamos, burpee Si, baby Qué bueno que sos Qué bueno que sos, mi primo Pasó, rata Pasó, ratica Nada Qué bueno, me penga, puto Vamos, penga Vamos, huevo ¿Qué pasó, ratica? Nah, primo Azo, no ando le enviaba, claro, ya, que soy yo Vamos todos para ver, todos para ver, todos para ver Qué te escribimos en Facebook, para la canción de la Jeva Yo estoy en ahí, yo estoy en ahí, solito Sabí que Carlos Dutra era bueno Colvore ¿Vale? 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 ¡Te metieron aquí! ¡Tan de mal! ¡Mira verga! Es arriba O sea, no me gustan nada así ¿Vale? Me tiraron toda verga No me estás en ahí ¡Uhhh! ¡Joder, yo confío en ti! ¡Uhhh! Un tiro, lo de aquí Un tiro De la 6 le doy 50 dólares Pompá, ¿será que me puedo asesiciar? Aja, subo a puesta, si se la hace, yo le doy 50 Oye, 30 dólares Ajá, 30 ¿Cuánto, Victor? 3 3 Adiós Adiós 1 4 5 5 4 5 5 5 6 7 ¿ 9 9 10 1 9 40 11 11 12 11 12 12 12 Adiós, merdito. Por lo menos una partida que no vayas de ultimo. Ahora vamos perdiendo, mamahuevo. Tumática, que en Bavara me gusta más Jeta. Me había hecho caso a Trima. Hey, TTV débil, si llegas pasas a la nido. Me matan por la derecha y te pego la Jeta. Me mataron a la derecha del mapa. Yo estoy contigo a la derecha. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se nos juega con él. ¿Cuándo sale el maldito juego ese? En un mes. En un mes. 28. Un día antes de un mes. Regálame la derecha. Help me, help me, help me, help me, help me. Help me, help me. Te estoy viendo, te estoy viendo. Uy, me tengo miedo. Vamos a jugar Rainbow Six. Parecieron que estuvieramos moviendo esa oreja. No hay que comer. Te notan que no hay viejo de Rainbow Six. No. 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 Esteam. Esa es 40 тонis. Esteam. El equipo. Prepara差 a recuperar. Vamos, lindses. Puta madre. 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 ¿Qué me dijo? Me dio retardado, imbécil Vamos plantar 2 en A, vamos plantar 2 en A, 2 en A Vamos plantar 2 en A Plant, 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 go plant Mamaguevo Me mataron con la plomba Plant, 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 go plant, go plant, go plant Atras, 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 atras Eh, mi partida Partida, yo soy Diego y Asmir Si, yo Dios plant Me dan el pacuito de lo malo que soy, Mike Tengo mucho mal a hacer Mariego, ¿qué es eso? Me lanzaron una bomba nuclear ¿Quién queda? Mariego, si te la aceito, hay 50 dólares Me compro el primer bundle que sacan en Warthons Y FIFA Y FIFA Y FIFA Maldonante Es que vamos a la lanza Si vas a quedar arriba, matabas ese y no te matabas Habla inglés. ¿Está bien? ¿Qué le pasa el negro a ese? ¡Mate a todos en vez! ¡Mate a todos en vez! ¡Followame! ¡Followame! Lo peor es que ellos sí pueden hablar inglés, pero ellos no pueden hablar de España. ¡No! ¡Contacto! ¡Contacto! Le explique Sputnik 5 a 1. ¡Yo también! ¡Dame contacto! ¡Quiero sentir el sismo! ¡Fontando! Aquí tengo una. ¡Marico, what the fuck! ¡Miren que esta ronda es clave! ¡Aja! ¡No, marico! ¡Cuántos! ¡Marico! ¡Son muy malos! ¡Marico, pero el... ¡Marico, pero el... ¡Ese no tiene el... ¡Peno encrustado! ¡17-5! ¡Maldición! ¡17-5! ¡Marico! ¿Qué tienen la verga de esa? ¡No el line-time! ¡Eso no tiene el hardscopel! ¡Peno me está matando! ¡Marico, esta verga que es! ¡Ey! ¡Eso no es la... ¿Cómo se llama esa arma? ¡Carabina! ¡No! ¡Esa verga! ¡Parece la fara! ¡Marico! ¡Esa verga dese! ¿Te parece tu moda? ¡En realidad! ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arico, arco! ¿Qué te pasa? ¡Arco! ¡Yo tengo una buena! ¡Yo tengo una enterprises *** ¡En esta ronda te lo prometo que me voy a hacer 3K ¡Lo prometo! Hay que remontar como en otro partido ¡Arco, por acá! ¡Mira! ¡Me parece que B esté en su spawn! B está con nosotros yo se pero la partida pasada pero esta en su spawn esa bomba esta muy pegada marico le da el spawn es esa verga marico pero es que esas bombas pegan demasiado duro mi hermano marico y esa bomba que huevon? marico es la atraviesa marico ya va esa bomba atraviesa paredes atraviesa las paredes marico si marico osea es una bomba excavadora pues no te lo esperas una bomba que atraviesa paredes una bomba que atraviesa paredes marico no te... no marico siruel si te lo hace te compro fifa dale siruel dale siruel no marico dale siruel si siruel se lo hace le compro fifa siruel no siruel no 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 diger 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 dig Yes. Yes. I pick English. Ya. Ya. Ya boludo. Ya. Ah no. You pick English. You pick English. Me carga muy cansada. You pick English o no you pick English? El padre de Fofo Matias se llama el coño. No. No. No, Arno. No, Arno. Tengo que corkear. Tengo que corkear, Arno. Todos tenemos que laburar mañana, papá. Todos tenemos que laburar. Todos queremos que laburar mañana. Todos menos Dieve. Exacto. Es que está laburando Rayna. Dieve está laburando ahorita, Mariko, si, un caballo. El caballo. El que mata a Jango Flow es malo El que mata a Jango Flow es malo No se abuso es la verdadera vuelta Marico la granada de pared La granada de pared Let go, una kill El que mata a Jango Flow Jango Flow ¿Cuándo te de viaje? Manda fotos por lo menos Yo quisiera opinar O sea, yo quisiera escuchar que opinen de Dull de este juego ¿Qué? ¿Opina quién Dull? ¿Por qué? ¿Quién es el tester? Por mierda Bueno, los editores no tienen una buena opinión Yo no Quiero reír con su opinión Ah ¿Viste esa la? No 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 Dímelo No 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 Si te compro el próximo calo dute Cold blooded online Dale Siruel, dale Siruel Yo creo que de que estoy muertista Primero la rompo, baila como un trompo Siruel Tu puedes Hey Siruel, engaño cumplí Activo los Ipods Siruel, engaño cumplí Bien 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 No 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 Atra No 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 hay uno arriba 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 tuyo de Wimpadilla arriba tuyo el otro esta en el pasillo de ese molle jugo de arriba Mario taquita aqui a la izquierda taquita a la izquierda que buena chuuu a comer huevo de cerro a comer el bicho cabroma a comer el bicho cabroma a comer el bicho cabroma a comer ese bicho cabroma se me dono el bicho cabroma Si Esto esta divertido Esto es mejor que jugar en Domination Oiga, este Call of Duty esta bueno Esta bueno, pero la gente se fue y yo lo voy a Warzone Esto no va a tener Marico, ya vamos, pero algo que si tienen que arreglar es el skill Papi, vamos Marico Si soy impullito Marico, esa verga es cualquier verga No es cualquier verga Marico Marico, esto es muy cualquier verga esa mierda Tienes que jugar con las armas que son meta Wow Voy a ir por otro juego, no me voy a tener que ser bueno Heber, nosotros hay mucho Heber Eso es cualquier mierda, son vos suyas manas Cada chulo limones papi Que paso cabrón, que paso cabrón Que paso tanto cabrón Que paso cabrón Que paso cabrón Ya digo Te paso mejor Qué paso rico Son tremendos M para en cuenta Es prompto brazo No marico, es insulto, me quitó la gana de jugar Como te dis? Jajajaja Trap asi si no se juegan asi Trap no se juegan asi no se juegan asi que Trap mas teo mas teo no teo 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 arriba 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 un millao pai Trap no te puedo decir Trap no te puedo decir Trap Trap te esta escuchando Sherk Sherk my god ya ya estamos defendiendo ya la mena chido esta ahi es que muy divertido no te parece no te parece no te parece no te parece es tremenda mierda es tremenda mierda es tremenda mierda estamos muy insultando nosotros que verga Sherk yo creo marico yo tengo yv marico la bomba se fue para B pero ninguno saliste uy me hicieron verga me hicieron verga vamos de 1000 una puta sniper la bomba si no hay una bomba un tiro un tiro un tiro un tiro un tiro un tiro tremendo no 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 buen shock buen stock si te viene no te voy a dar caso Dime, cabron. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro... Un tiro, un tiro, un tiro... ¡No me diste, bro! ¡No me diste, bro! ¡No me diste, bro! ¡No me diste, bro! ¡Ya lo tuviste, cabron! ¡Ya lo tuviste, cabron! No se ha acabado el huevo todavía. Cállate, cabrón, que eres tremenda mierda, cállate. Cari que el padre, el Fofo ese es mi hijo, viste. Pobrecito Mario, que malo es Papa de Matías Papa de Maki Voy con el nai Papa de Vis Es de Vil Papa de De Vil Ay marico me tiras arriba Me golpea uno Esto no es uno Esto no es uno Marico tu lo quites nada Quítate la plata Quítate la plata bro Si un ladrón No lo robes Que vas a robar Marico hay muchos en B Tres coñas en B En seguida ayuda bro Que maté uno aquí en B Hay uno en el cuartico De nuestro spawn del lado de B Y uno ahí al lado de B En el cuartico hay uno Ahora al menos al lado Mamacuevo cuantos tiros hay que dar Hay uno hay que dar En el cuartico Está por izquierda Está por izquierda Está ahí a la derecha Está ahí a la derecha Está en el medio de ese cuarto Hay una buena Increíble ¿Qué está aquí? Cual es a la derecha ¡Mártida, mía! ¡Mártida, mía! ¡Mártida, mía! ¡Mártida, mía! ¡Mártida, mía! ¡Mártida, mía! La madre tuya Maldito Mati, el hijo tuyo, feintísimo. Me llamó a la maigra a ese niño y una maigra a ese cabrón. Es que era maigra. Estos son los mejores momentos de mi vida. Me siento un niño trae. Sí, también, marico. ¿Cómo se estaba pegando eso, marico? Cabrón, marico. Había llegado tiempo, marico. Así está como... Quiero retroceder 5 años de mi vida, marico. Igual no lo encontré. Sí, marico. De pala. No quiero ir a trabajar mañana. No quiero ir a trabajar mañana. No me, no me. No me, no me. No, marico. Me volvió mierda. Ahí lo pelee. No. Mateo uno, mateo uno, mateo uno. Meta otro. Meta otro. Cuatro contra dos. Se las hacen. Es una mera de la risa. Malamufe, Victor. No hay nadie. Me he quedado cuatro contra dos. Me he estrellado, me lo te equivoqué. Vamos a hacer la ganada más fácil. Qué mierda es ese? Qué mierda es ese que estoy usando de empanía? Una carabina Isa Padre de fumo tío No me lo pigo Me lo pigo Se lo peguen 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 Es una mierda Se lo peguen Se lo peguen Se lo peguen Se lo peguen Se muere el coble Se muere el coble Tu mamá esta muera Tu mamá esta muera Tu mamá esta muerto Tu mamá esta muerto Yo no sabia que la lujo Habia llegado Puerto Rico No Madre Oye Que ni lo es Uno de ellos Porque yo le dije que En Puerto Rico no tiene el loot Dale busquen Dale busquen Esto esta divertido No te vas a ir No te vas a ir Si temprano Mira otra vez Padre de fumo tío Otra vez Padre de fumo tío Otra vez Padre de fumo tío Llego nuestro momento De divertirnos muchisimo Llego nuestro momento Yo mañana no voy a trabajar Si no voy a trabajar un dia asi Porque te pique el culo Te voto Te voto bro Te voto Te voto Pero un dia Un dia que no vaya Uno Amele el dia que me llego el huracan Siiii Igual la que llego Igual la que llego No No Eh Padrina Padrina si amo Rafinha No No Rafa Medina si amo Hay que me llego todo el rato 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 Muere se Nosotros parecemos todas unas ratas Jenga Mira ahí tanto Jenga Muchacho le cayo el tren de aragua El picho ese El tren de aragua se quedo pequeño El tren de aragua se quedo pequeño Marico como veis esa bomba Esa bomba que hace su spam Esa bomba que hace su spam Una bomba hacker Esa bomba Esa bomba Marico hay un coño al lado esa bomba Esa bomba esta muy mal puesta Ah buena marico Diego Diego Fuso en King No No Fuso en King Fuso en King Marico no me dejan What? Ven esa bomba que es una buena marico Mira por donde se van a ver Mira mira Por atrás No papi que voy a ir crack Ah no Mira el con unillo de fusión Hizo 3 kills de fusión Es el mar Se sube No cabrón te llego la luz cabrón Son los mismos Si marico Que muñera épico Que muñera épico Es Ricardo Ese era el que más estaba puteando Ese va quemando Y yo no pego pie con bola marico no me deja hacer nada Marico tiene un ojo Tiene un ojo Marico que es este Mejor nombre ¿Quién? ¡Está al lado tuyo, Debil! Debil Muchacho Está arriba, está arriba como un campero Sáquen a ese merdito, usame a Bin Laden 6-0, caro 6-0, sin luz 6-0, cabrón 6-0, 6-0 Cabrón, cabrón Tome un huevo, cabrón Chocayete a las ojo en botón ¡No! ¡No! Es el sniper, es mi empatilla ¿No te gusta, tío? Se parece al enemigo, bien gran... ¡Mate de mierda! ¡In bot! ¡No! Está el campeón de atrás ¡No! Marico, arriba del bus A los dos ¿Quién quedó? ¡6-0, cabrón! ¡6-0, cabrón! ¡No se ayudó, no se ayudó! ¡Ya lo que dicen! ¡Ya lo que dicen! ¡Ya lo que dicen! ¡Ya lo que dicen! ¡Qué es lo que es, papi! 6-0, cabrón M10 Es BNH, bro Marico Hay que ganar, marico Exacto Hay un coño parado justamente en B Hay un coño parado justamente en B Hay un coño parado justamente en B Ah, atrás de B Hay un coño parado en B Hay un coño parado en B Hay un coño parado en B Arriba, 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 arriba El, el spawn Mardición, cuesta granada, marico ¡Ya se acercó la bomba! Yo saqué la bomba ¡Busti eres, bro! Marico, no va a dejar cambiar la bomba Marico, no va a dejar cambiar la bomba ¡Bunso, gracias! Qué pena, marico Pena, marico, con la visita No puede ser No puede ser, bro Literalmente, que pena No digan nada 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 Vamos, vamos todos pa' Marico, acá muy fácil Esa ve que está en otro spawn Ya está abajo Venga, marico Si, no digan nada Y no escucharon, marico Se llena, se planta ya Fácil, easy Plante, planto, planto Tira, 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 tira Muerto, muerto ese marico Dale, 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 dale La puta madre La puta madre Mateo, mateo Suerte, 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 suerte Dime, suerte Todos pa' Si, bro Si, bro Si, bro Si, por qué dijiste eso, marica Tiene un ataque de be, marico No, me cacho 20 segundos Tiene que aguantar Tiene la 1 Ay, Dios mío Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Dos pa' dos Dos pa' dos, marico Tienen bomba plantada Les están puxando los dos Les están puxando los dos No, puede ser Aguanta cinco Ya, ya, ya Aguanta, que si te mata La cagas No digan nada, caro No digan nada No digan nada No digan nada Polasta de mierda Maldita No digan nada Mierda, maldita Maldita madre 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 Mierda Madre Madre De mierda Madre Madre Marico Tenemos que contar como sea Marico Con ese camino Lo que yo me paso No va a ser bonichico Si Vamos a ser bueno Si Vamos Yo creo que ya perdí la guerra con ese comentario que hizo dos, tío. No, no, no papi, tío. Al revés, tío. Y había uno que se había puesto aquí, ¿viste, Víctor? Yo creo que voy para arriba, ¿viste? Hay uno en el mar y abajo. Hay uno en abajo. Ah, solo chingón, solo chingón. JV, JV, JV. Arriba, marico. En JV, marico, no se va a matar. No, la cae. Está en medio, está en medio, está en medio. No se muera, no se muera, no se muera, no se muera, no se muera. Están muy pegados en A y pueden plantar. No, 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 yo creo que la bomba la iba a poner en... En A. En B. En A, en A, en A. Porque yo agarro un coño fast que la bomba... Fui. No. Por favor. Está pegadito, marica. Está... Pase, por favor, callate. No, no digas, no digas nada. No digas nada, no digas. No digas nada, marico. Es que vamos a decir. Débil, débil, empecé a ver la serie ahí. Uy, está en bomba, está en bomba, está en bomba. Está en bomba, está en bomba, está en bomba. Está apoyando, está apoyando. No, 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 está entrando en la casita, en el medio. Tranquilo. Se metió por ahí, se metió por ahí, se metió por ahí. Marico, estoy en el primer capítulo, llevo 26 minutos y ya tengo cringe, marico. Está corriendo, está corriendo para acá, marico. Está demasiado tóxica, viste. Me parece a la madre, me jaló. No, 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 no. No, 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 no. Lo dije, lo dije, lo dije, rey. Marico, trima. Y la va a cambiar, y la va a cambiar, pero como Dios manda. Mejor que Bebeto acer. Bebeto me va a amar huevo. Ahí sale, marico, fuera buenísimo. Lo está mirando de atrás al izquierdo. Porque no hay comment, Tení flash, tení flash. Buena mierda. Y ahora no, no digas nada, no digas nada, no digas nada. Basura. ¡M madre de cadrón! Ay, no. Pobre, estaba ahí mirando que hay pobres, tío. Ay, hombre. Todos por culo, tío. Como el culito para ti si... Marico, vamos a ir a esa mierda, vamos a ir a esa mierda No se despierta Marico, va a estar muy triste Marico, va a dormir muy triste Marico, ustedes no se pueden dejar ganar por esos malditos Me cubre, yo cubro el... Estos perdemos Vamos a ver si tienen WAB, Marico Yo, yo, yo Marico, coño, 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 coño No, pero si es que mira, está partiendo en la arepa, mira Eso no hay victor, yo lo sé Levil anda, juega revir, anda Morte uno Yo tengo uno por B, no Marico, no veo a nadie, Marico Tengo uno aquí por B, yo que he hecho a uno por B Tengo una, tengo una, también una Un medio, y un medio Tengo una aquí En medio, hay uno Marico, vamos a perre, Marico, yo no me puedo ir así Ay Dio Mio, madre Joto Marico, yo no puedo ir así Es que tengo que jugar todo el mundo Hay otro ahí ahhh ahhh arriba arriba del techo 60 segundos left buena 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 es muy mal bro todo bien cállate cabrón cállate hijo de puta son una huella de mierda estamos jugando con uno menos cabrón estamos jugando con uno menos ya les ganamos caídense la jeta si no es que ganar como sea ostras que hacemos apago la cara vamos a jugar por ahí pero es que ellos son los que están atacando se quiere defender mando por aquí yo estoy aquí yo estoy aquí estoy viendo por acá todos en gato todos en gato bueno hay uno aquí adentro mira la puerta aquí pierna el buch papala no lo tienes ahí no 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 chico hay que perder con dignidad que sacada un tiro ahí un tiro ahí trima al lado tuyo intentes ganar cállense ponen la caja de bala la trima no 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 dale para arriba dale para arriba dale para arriba está marico ahí en la izquierda ahí de frente marico una huevona marico play a game ya les ganamos ya les ganamos play a game play a game ya les ganamos la pasada vayan a dormir ya les ganamos ya les ganamos vayan a dormir ya les ganamos marico 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 buque que me quiero tocar contra ese maldito estamos buscando que pena marico estamos buscando marico estamos buscando marico perdimos perdimos se estamos buscando la segunda se está buscando si nos toca con ellos y nosotros volvemos a perder que otro vale la dos se la hay que usar la 5.56 para poder bloquear la mp5 ya la tengo bueno subir a nivel 12 y ya te dan la mp5 que pena que hay que hacer que hay que subir la lashman 5.56 primero desbloquea la otra y después la 5.56 como desbloquea la otra no se cuando la desbloquea marico no te sale los niveles no te sale absolutamente nada no se yo la tengo ya marico dale pata y las hurricanes como la desbloquea se seguro ya encontraron las hurricanes si no se marico creo que podemos moverla desde la m4 si si debe ser con la m4 seguro que hay que subirla hasta un nivel y ya estoy muy picado igual de consuelo ganamos la primera partida que fue en el otro mapa por lo menos vamos uno a uno se dijo un comentario y no hicieron bullying marico ojalá hubiera en custom nos invitamos a todos si ojalá que se subiera callado marico ojalá hubiese faltado uno muerdito jajaja jajajaja ¿Ustedes vengan? No, por lo menos. ¿Qué para qué conecta más? No sé, que toqué gente española para putearlo. No son ellos, no son ellos. Hay un Dudely... No, no son ellos. Desde el principio tenemos que decirle 6-0. Eso es lo primero que tenemos que decirle. ¿Qué fue? Ya no nos lo vamos a encontrar. A ver si la funcionó con ellos, Mario. Ay, ya son coño seguro encontraron, Mario. Vamos a ver, tenés fe. Lo peor es que son malísimos, Mario. Son muy malos. A ver, es que se están jugando la cocha. Ok, si paran como los coños es el burp ese que nos violó. Ok, era buenísimo. Pero... Ah, no, marico. Es que también, marico, nosotros tenemos... La otra es que... La que le plantaron... La que le plantaron a Trima. Que se la vieron de lejos. Marico, o sea, es mucho nivel de mariquera. Marico, ya mis armas ya no aguantan, marico. Yo estoy tristísimo. Sí, aparte. Aparte, que estamos jugando con una barriga horrible. No tengo arma, bro. No tengo arma. O sea, estoy jugando todavía con la Hurricane de los Cuts. Yo también, yo también. Yo también, marico. Estoy jugando con eso. Pero la Hurricane es buena. Mamá, huevo, perro. Te agarro un coño con la lancha. No sé, marico, que para desbloquear una barriga. ¿Por qué no usan la M4 o algo así como la tenía el coño que me mató en mí la bomba? Esa clase, marico, es sólida. No sé, marica. Que se parece la de More Warfare. Ni la tengo, marica. ¿Qué es la M4? ¿Cómo no la va a tener? No sé, pero la tengo puyada. ¿Por qué va a estar tan triste? Yo ahorita quiero llorar, marico. Marico, nos partieron el culo. Sí, eso es verdad. Malísimo. Marico, estoy muy triste. Yo pensé que se iban a meter al extremo. No digo nada, no digo nada. Solamente si pudiera retroceder el tiempo y caer a Joss. ¿Dónde te quiero? No, acá está. Con Gringo no quiero jugar. Bueno, uno es un coño que... Marico, por lo menos que hablan español. Por lo menos. Sí. O sea, es uno que nos podamos putear, pues. Sí, exacto. Do you know English? No, por favor. Lo ideal sería que uno que se llame Beneko. Por favor, no digan nada. Marico, tío. Toda la partida estuvieron aquí. No digan nada, no digan nada. Malditos. Qué triste, marico. Muy triste. Muy triste, esa verga. Puedo pegar, marico. Toda la partida lo coño y se indique. No digan nada. Dime ese le doy paso, le doy continuada. Es que, marico, las propias perras. O sea, somos las perras, pe. Somos ahorita el Barça y el Bayern. Marico, es que literalmente. Yo dije, no digan nada. Porque es que, Diego, cada vez que nos... O sea, ganamos una. Y Diego empezó a 6-0. Perdimos, perdimos, perdimos. Y yo dije, marito, ya no digan nada, marito. ¿Qué vas a decir? Porque Diego seguía diciendo 6-0. No, no. 6-2, 6-2. No, no. 6-3, 6-3. Ya le decí, igualito vamos a ganar. Claro, marito. Por eso yo dije que hay entre la gente, marito. No digan nada, o sea. Las caras, que son gringos. Sí, estos gringos también. Cuéntanos los mismos, marica. Es que vamos a buscar siempre cosas mismas. Hasta aquí nos encontramos otra vez esos bichos. Y si nos vuelven a ganar, me voy. No juego más nunca. Vendo la PC. Yo rompo el control. Me vuelve a ganar un matito de esos y vendo la PC. No juego más. Miren, colombiano, mexicano, en eco. Esto es verga bien. Creo que era el papá de Toto no sé qué verga. Era dominicano. Era muy malo ese tipo. Gracias, Samu. Eso era muy malo, marito. No, pero en ese mapa sí pegan más las armas. O sea, en ese mapa sí como que... Xperia, ve. Let's go. No dejo. Son gringos. Son gringos, pero ajá. Busca una más a ver, si no, ya. Quiero un beneco asesino. Porque hay un coño con una skin de una coña... Con vitígrigo. Con vitíguilo. Con vitíguilo. Con vitíguilo. Con vitíguilo. Vitíguilo. Tiene vitíguilo. Con vitíes. Hablame ranker. Tiene vitíes. Jejeje. Nova se llama. Tiene vitígilo. Viligato. O sea, que mañana no se puede jugar ya la beta. No, en 12 horas se acaba. Mañana se puede jugar en la beta. En once y media. Marico, la disfruté el último día. Sí. RD. Pero me reí mucho. Guarzole es muy pega, marico. De verdad que... Me reí bastante. Por lo menos. Por favor. Yo también, marico. Disfruté la beta. Lo mismo, marico. Lucas. Al Bundy. A.K.A. Machundi. Buscá otra más, buscá otra más, buscá otra más, buscá otra más. Una más. Mardición. Marico, me acabo de seguir. Petare28. Gracias a Dios, me dijo. ¿Qué le digo? Amén. Amén. Una puertorriqueña, marico. Marico, mani. Hay muchas formas de hacer el like cancel, marico. Porque hay muchas personas que lo he visto distinto. No sé cuál es la más Traeger. La más Traeger es la que las apoya, eh. Pero tiene que ser slide, apuntar, apuntar, saltar, cuñazo. Imagínate. Tiene que jugar con dos personas. Ningún control. Vos maneja el lado izquierdo y el derecho. Stop talking. Stop talking. La madre tuya, maldito negro jugajuda. Niññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññ Yuyis! no marico con Yuyis con Yuyis y Braña Puebla nuestros primeros 100$ ah no fueron 33 33.30 fueron 100$ el premio maldito yo estaba feliz fue el torneo que más celebro en toda mi vida marico fue el primero que ganamos osea yo nunca habia celebrado tanto un torneo como ese le ganamos a Bebeto y le ganamos a André Nave y le ganamos a todo el mundo, lets go! y André Navega yo creo que vamos a aquí vamos a plantar nenga, vamos a plantar nenga que jota estas aquí André que sigue esta ahi en el pasillo yuyis te mato yuyisiste wey ya, ya tos yuyis hay que sacar pega durisimo hay que sacar pega durisimo, mas disculpa me dio un aval y me va a matar dale wey a la merga y y hay que ir a la merga hay que ir a la merga y dale esa puerta no abre ewing la puerta pa otra nada mas y 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 yo no estoy indocumentado en ningún lado yo estoy muy documentado en Estados Unidos estoy indocumentado en la ruina me está metido en la ruina si estoy pero muy documentado ay ay fuck porque tiene como acostamos aaron si acuestense sexual están en B en B en B en B en B y 2 papas papas Hola Paper, por favor Paper, por favor Pero me van a plantar en A, ¿viste? En medio Perdón, Marito, vamos a decirles lo de los tiroteos de los colegios ¿Qué vamos a hacer? A ver, 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 a ver Esculchurer, por favor Arriba, arriba, arriba Esculchurer, por favor Esculchurer, por favor Esculchurer, por favor Esculchurer, por favor Soltala, 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 vamos, soltala, soltala A ver, a ver, a ver, a ver cuánto dura en defensa de cerca Marico, se queda como VT Disparense, dispararse entre ustedes Ese que... Esculchurer, por favor Esculchurer Esculchurer, por favor Ven a América Esculchurer, por favor Ven a América Esculchurer, por favor Ven a América Por si no se entienden nada Parece un ruso Diego, ¿ando? Si, por ahí que, que le estas diciendo, a ver cómo le estás tratando Le esta diciendo Tiroteos de escuela, tiroteos de escuela Te dio cajo en la inyana Buen insulto de Diego, Diego, que le esta diciendo Tiroteo de escuela el burro ya mandaremos al conejo hay dos ahi, hay otro, hay otro tiroteo de escuela marico tenemos un Vitor un Vitor tenemos un Vitor marico los Vitor saben que nosotros estamos atacando y ellos están acostados cuidado Ciruel Ciruel tiruela tiruela cuidado Ciruel cuidado tiroteo de escuela ciruel ciruel TENI DERI buscalo TENI DENSI tiroteo de escuela para no, anda a hacer tiroteo de escuela avula mi tabillo atras, atras Te estaba puyando Ahí, ahí Exacto A la izquierda Tiro, te voy a la escuela Aperes, por favor Aperes, por favor Aperes, por favor Aperes, por favor Come to America Come to America Cartel Valence Come to Venezuela Cartel Valence Come to America Come to America Cartel Valence Cartel Valence Y Mare vamos a ver a f***ing Mare de Venezuela Tu madre, man Tome a Naper, todos a Naper, todos a Naper El último Naper que está en la clase de predeterminada Todo el marido, todo el marido, todo el marido Todo el marido, todo el marido Habla de Tavillo Todo fino, todo fino Aquí, toxicando un poquito Y divirtiéndonos después Siempre que se junta hay risa Increíble Yes Eso es verdad Yes Aja, ¿Dónde dan los el VTL? En Blonjon Ahí, 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 ahí Marico, están los dos ahí y me mataron Marico, no puede ser Marico, no es normal Blonjon Quien es un Blonjon Quien es un Blonjon Un Blonjon Vale David, metle un trickshot Víctor, 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 Víctor Plantado Ahí gané Tienes un Blonjon No, olvídalo Buena esa Marico Dos Paper, por favor Paper, por favor Paper, por favor Yo no quiero decirles lo que hay que hacer Paper, por favor Paper, por favor Ven a América Ven a Venezuela No puedes Ven a Venezuela No puedes No puedes Tienes un Blonjon Tienes un Blonjon Tienes un Blonjon Tienes un Blonjon Te lo quiero decir Tienes un Blonjon ¿Por qué no quiere venir para mi país? Y viene, da una culia que no voy al Street Te pido Aquí soy una sanguijuela Hay aquí Allá Son unas banduras Las piernas, las piernas que no se maten Mate a uno Marico del 1 al 10 le pongo un save ¿A qué cosa? ¿A los DUT? No Marico A... A los gringos Vamos, vamos, vamos Vamos equipo, vamos Aquí amanecemos Trae una habilidad En B, en B, en B, en B ¿Quién queda? En la bomba y uno En la bomba y uno Siruel, si te la seis te compro Marico Una cachapa Una hamburguesa Una hamburguesa, te brinde una hamburguesa Siruel Vamos todos contigo Arriba, arriba, lo viste La camionetica arriba Ahí Siruel, ahí Siruel 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 no tiene fobbit Siruel no tiene fobbit Siruel no tiene fobbit Siruel no tiene fobbit No play Siruel no tiene fobbit Compto America Compto America Compto America Compto America Compto Venezuela Compto Venezuela Compto Venezuela Compto Venezuela ¿Cómo vamos a Venezuela? ¿Qué dijo Venezuela? Me va a remontar, Marico, por favor Me va a ir para Venezuela Si, ahí va No, ahí, no, aquí No quiere ir para Venezuela Marico, me va a remontar como ellos, que son unos campeones estamos defendiendo marico, te adquirís están en el medio marico si marico, nosotros siempre queremos siempre atacar marico siempre no tenemos papeles marico somos atacadores somos atacadores no marico, por aquí no joda no pego pego con vela ay marico se nos pegan duro marico se nos pegan muy duro de ellos vale ahora primero ellos atacan que saben que pueden defender porque joda eduil padilla siruel otra vez, otra vez siruel esta vez esta siruel esta vez trima trima demuestra trima demuestra porque trima trima el cancel el cancel es la me por mi servicio papeles por favor venga a America 5 en 10 5 en 8, 6 en 7, 8 en 9 son todos negativos e' todos negativos con tu en ese lugar que tal Antonio Antonio Antonio, Antonio Marico, íbamos 5-2 Vamos a ponernos serios Marico, por favor Marico, vamos a defender Vamos a defender Marico, estamos defendiendo Marico, no vamos a rushar Por favor Marico, las dos Otras atacamos, Marico El que rusha, el que rushe Marico, que es eso, que lanzaron, un Dragonfire Si, mira! Me arranca, Marico Marico, me lanzaron un Dragonfire Ayuda Ya, Marico, están viendo lo fácil que Bajar rápido Lo que pasa es que nosotros tenemos Un difícil, Marico, atacamos todas las randoms Es lo que pasa Si, Marico, somos unos marditos random todos Estamos jugando 3 ariando, Marico Ay no, ay no, Marico A mi me lanzaron una bomba, Marico O sea, en un Drone Pueden a 6, pueden a 6, pueden pegaditos Oh my god Marico, no van a ganar los gringos, bro Por favor Pirate ahí y hazlo de usarlo, Marico, por favor Mira, mira, tu tienes derecha, Vicctor No le hagas, Guerra Pwegen a la derecha Pegen a la derecha Me va a dar, Marico Marico no puede ser que hamos a pecho frío 2 partidas Ya, sale la 3 de la Arico, tienes Day Salem Yo no se usa esa mierda Arico, igual que siempre Sipson Aquí hay R1, maryco ¡Pirata, tiene barro! ¡Enemy bomber, bravo! ¿Le hago niña de fuse? Sí, 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 sí ¡No! ¡Qué bravo! ¡Vamos a Ameri- 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 Ameri ¡Qué chimbó, mani! ¡América ven, Tentrón! ¡Venezuela! ¡Five y nueve! Jamar amón ¡Five y noche varia! Marico, se acabó. Marico, si nos damos la que viene, nos va a costar más a dormir. Marico, no puede ser que pecho frío dos partidas así. Una más, una más. Si la perdemos, nos vamos todos. Marico, somos unos pechos fríos, bro. Marico, estamos muy relajados. Es lo que les digo, Marico, que estamos rascados, atacando todas las rondas. Marico, todas las rondas las atacamos, Marico, todas. Atacamos hasta en defensa. Si, Marico, todas las atacamos, Marico, todas. Todos vamos rushando por ahí como superaguasos, Marico, todos. Estamos hebreos, Marico, vamos hebreos. Por favor, que tome unos venecos, Marico. Vos te imaginas ahí seis para seis venecos ahí, Marico, dándonos plomo. Marico, pero es que plomo... Marico, los diez dándonos plomo, o sea. Ay, vale. Son gringos, son gringos, sacalo. Y aparte se va mejor una mierda. Marico, se le hizo agua a la boca a Diego. Imagínense ahí seis venezolanos ahí, echándose plomo, vale. A la mierda, Marico, qué feo eso no es, bro. Marico, mañana vas a estar feliz. Todo el día. Yo también. Fui bien, pero usted a la beta, como yo mando. Así dicen los cubanos, ¿eh? 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 Un antiano, Marico. De Minecraft. Los cubanos te dicen así. ¿Qué le quieren ir al malgo? ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! 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 ¿Qué te copiaste, rata? Porque tú eres una rata, chau. Que no joda, graduado, men. El primero en la familia, el primer ingeniero. Qué arrecho. Qué arrecho. Me contentaba, me contenta, men. Ahora yo lo bueno era trabajar. Ya se acabó la... Trae la Champions y ese se acabó. Marico. No. ¡Eh! ¿Por qué la sacan? Puro gringo. Quiero que va a haber hecho un coño. Es un colombiano, Marico. Puro con hamburguesita de pollo crispy, Marico. Calla lo que tenías. PAPER PLEASE. Puro con una barriga, Marico. No es una solitaria. Vaya, no me venden eso. Las tenemos... ¿Qué es mejor? ¿El PAPER PLEASE? ¿O el no digas nada, no digas nada? No digas nada, compadre. No digas nada. ¡Ah, la verga! Y ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Por qué tengo 56 viewers? Me metieron bots. ¡Let's gooo! PAPER PLEASE. Nos unió Sam. ¿Para quién es Sam? Y me uní, me uní. ¿Quién es? ¿Y cómo es que va a mover? ¿De 8 va a mover? Es un 300 personas. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué? ¿Por qué tengo 56 personas? ¡Ey! ¡Busco personas! ¡Ey! ¡Busco partida! ¿Eh? ¿Qué? Tienes un bot, Diego. Alice... Alice Hydra, Marico. Eso... Eso lo he visto. Sabes como un bot. ¿Y qué? ¿Te multiplica los views? Sí. Tienes 56 viewers. ¡Let's gooo! Me estoy acercando al Prime. Al... Al... Al partner, ¿no? Marico, bajaste. Ahí, nos podemos buscar de nuevo, ¿oyeron? Se está viniendo a Venezuela. ¿Qué hago? Votalo. Hermanito, lo siento. Tienes ganas banana. Marico, no me has atacado, ¿por qué? Ya salió. Ya salió. Ya, Marico, somos 6, ¿ya? ¿No? Sí. Sí. Marico, what the fuck, ¿me metieron bot o qué? Me metieron el bop. Me metieron el bop. Con su madre, con puma, Marico. Yo llevaba rato que no hacía esta guerra. Me he bajado de la espalda, ya vengo. Eh, me voy a amar huevos. Dale, cáncer. Marico, hizo un c... ¡Ah! Por favor, por favor. ¡Hola! ¡Hola! Estoy de lado. ¡Hola! No, Marico, estamos por una mierda. No mentiras. No hay otro mapa, Marico. No hay otro mapa, Marico. Holding hands. Sí. 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 Pero no da slide. Está bueno, ¿verdad? Me estoy acercando al partner. Sí. Paper, por favor. Marico, es un clan, es un clan, miren. Jugamos contra él. ¡Berwin! Gracias por ese sub. De nivel 1, 2 meses. Jugamos contra ese clan. Ay, Marico. Buscó parte ya contra el clan. ¿Contra el clan? Contra un clan, Marico. Son cinco coños. Los cinco son amigos. Marico, no sé. Buenas preguntas, Marico. Porque yo nunca en mi vida he metido esa guerra. Paper, please. Mira, aquí es cuando piden el Paper, please. En migración. Llegamos para el Coyote. Marico, por favor. No vamos a parar esta partida. Pero ahí no digan nada. Llegamos, seguimos jugando. Si perdemos, no vamos. No, no. Yo dispuesto a mover, definitivamente. Ya no hay más chance. No, no. Todas la gente te digo. Tú no tienes que entrar mañana. Y vos tampoco. Gente aquí en esta casa. ¿Gente aquí en esta casa? Ceruel. Gente en esta casa. Sí, abajo abajo. Marico, y la bomba. Nadie la agarro. Marico, nada más que la perra es un desastre. Seguimos la bomba. Marico, cuando se... Suben, 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 suben. Muerto. Ah, no, Marico. Parece que la han hecho traejar. ¿Oyeron? ¿Qué? Te dan traejar. Son tiros a los coños. Eh. Arriba. Pero si va a 5 a 1, madre. Campeón. Ah no, siruel. Va a ser romper. There it comes a que 24 horas. Y sobre AKI. Y ese parkour. Cigso, 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 cigso. Cigso, cigso. Cigso. Ahi. Agarrás ese proting, mire. Boti. Cixou, cixou, cixou. Fresenta y una espectadores tengo. Let's go. Cigso, cigso. Yes. Marico. ¡Marico! ¡Cada la veta! Pero estos son unos boticoids ¡Bro se me cumplió mis sueños! ¡Soy famoso! ¿Por qué? Tengo 61 pitadores ¡Marico me mató Helmo! ¡Helmojón! ¡Me mató Helmo! ¡Marico me estoy apoyando a las paredes vergas! Ahorita llegó a los 4 Ya recogí el yate pero no me dio tiempo de volver ¿Recogiste el yate? Sí, recogí el yate pero todavía el tropezó Eran unos buenos yates Claro, casi vomito Yo entré pero entré tarde Ya habían matado a todo el mundo Todos son nivel 3 entre nuestro equipo Sí, por ejemplo Yo creo que es un clan Se lo voy a pescar tan que maldito What the heck Ah, ya teni un MP5 Inclusivo, desgraciado Hace rato que la tienen marico Tengo un día jugado con Helmo Si Una hue buena Está rápido tú el marico We have the device Our UAV is orbiting the area Marico, venimos los 4 pa'ca Mira ahí No, no, odio eso Hey ya, Zen es Manny el amigo tuyo Si, si En Zen Marico, no puede ser Estamos dando un turn beneco, Marico Por favor, no Vamos a perder Ya vamos a perder primero, tranquilo Hay que meterle 10 al mal parido Marico Manny hue puta, Manny hue puta Te amo Mal parido Ya no fumaron, Marico Marico Manny, malito Marito Esta bien Realmente va a meter presión La Diego, el maniense Ya su No, 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 no Marico, Diego, por favor Ya nos mufaron, Marico, tranquilo, vamos a perder Vamos a topar, vamos a topar, topar, topar Topar, ok Topar Este aquí no puede ser No Campero eres, eh, es mierda Esa mierda, Marico ¿Todos son amigos de él o qué? Decerro esa de mano Marico, está golpeando el otro Ahí, Marico Ay, Marico Estamos atacando a todos, Marico Estamos muy rasgados, Marico Es verdad, es verdad, es verdad ¿Pero por qué estamos selectos? ¿Estamos desconfigurados el casco o qué? Yo no sé, Marico Por acá Nosotros estamos, o sea, es como, es como, es como un tinto salvaje que tenemos Manny Lo pone aquí Manny, chúpalo No nos repito Cállate Uy, qué, qué Qué, qué Cállate, Marico 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 Cállate Cállate, Marico No podemos perder, por favor Se da de verdad Mira, estamos defendiendo, Marico Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya ¡Ataquen A! ¡Ataquen A! Vamos a atacar, vamos a atacar, no importa Trájate, trájate, atacando Es la casa de limón, hijo Estuñaron, estuñaron Marico, pero no soy quien por el medio, marico Marico, hay un bicho que pega ahí, hay un bicho que está cambiando ahí, son dos Un al final, y otro por el medio Te lo vas a encontrar ahí, ¿viste? Uno al medio, uno al medio Tengo que plantar el MV Tengo que plantar el MV Oye, hay un MV de marico, río Las cosas Salí para la derecha una vez Marico, quita otra, aquí está madre Marico, es que marico es un caracho, Marico No, no, Marico, está ahí con Diego Andando abajo, Marico Y uno al medio, pirata Va a dar un meroico, güey Me va a estar en Warzone Tú ya sabes, Marico Marico, es que... Hola, hola, hola Ven, mira a otro lado Uy, ustedes son terrible Vamos, voy a hacer una blanca Vamos, vamos, vamos Marico, ya, por favor Marico, eso es serio, Marico Estamos esperando por el revés Sí, es que es mucho Este es mucho dejen, Marico Estamos esperando por eso Marico, holden los puntos y ya 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 Holden los puntos, agarrame los puntos Si, porque es que nosotros llegamos hasta... O sea, nosotros le da la vuelta, no? ojo el cedax noo el cedax ya esta empezamos bien pero despe de la caga aqui esta el cedax el cedax este jugando Reimbo esta un tiro esta un tiro ahi el otro esta adentro cerquita tambien Manny no tiene una carita de tryhard como la que tiene ellos No, estamos atacando a la maíz pero igual Podemos atacar de verdad, pero todos juntos No hay como una boca Toja, toja, toja Yo voy para acá arriba, da Pila con la perga de mierda Ah, ahí en la esquina, en la casa, en la esquina Afuera de acá, no hay una esquina Aris, ustedes pueden marcar ahí Pica pirata, se la cogieron Que buena, siruel, si te la saliste, te regalo 100 dólares Que buena del vea Oh Que sexy Que movimiento, eh Te lo van a matar a todos Acuérdate que vos tenis la bomba Tienen que plantar ahí, la bomba está ahí, vos estáis corriendo para otro lado Si Ay, marico, no sé que no me había visto, marico Buena, buena, si te la decías a todos, marico Te compraba el cine y yo compré todo Marico, si no me hubiera visto Trash 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 Y que divu Divu Mira tenemos que atacar Atacamos horrible, vamos a atacar B esta vez Vamos a atacar B esta vez Vamos a ver Ya tengo yo bien, vale Había un sniper Yo tengo WB Ahí lo tiré como un imbecil y había uno Oh, hay un coño aquí Ayuda, marico Te ganó contra Muy mal empezamos Marico, vamos a matar el huevo, Diego Ey, 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 ey Ustedes tienen wallhack Ya tienen JV Marico, pero es que nos están disuadiendo Nos matan a los 5 al mismo tiempo Y en baigón ¿Cómo nos matan tan rápido, marico? Pregunta 6 Para que nos matan a todos al mismo tiempo Que diferente Bien, vamos a matar de la gente o mani la la pero que nos meten en el marico vamos a decir una tactica y vamos a a a hay que ganar 3 rondas seguidas vamos a calianos edin se fracturó las 4 riegas vi que puedo decir si nos andamos apureando aquí afuera a tu izquierda hay un coño buena 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 esa es la play planten esa verga plantala pues hermanito coño 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 ya 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 cada uno mira un pique al coño estoy mirando estoy mirando aquí atrás aquí tenemos uno por aquí atrás planta 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 ya ahora no me quedan no me quedan había uno en medio bien papa oscrito lo mismo vamos a cubrir bro mire mire ai vamos a jugar en esta ronda jugamos la última defendida ya 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 있다는 este cruel cruel uteur lemonade 3 y 3 3 y 3 por que le ponen 4 para B ¿porque no venimos todos para B? todos estamos en B todos en B todos en B no marico pero ya perdimos esta es la Jeta Michael pirata no estas haciendo nada si te matamos yo te cubro bueno la idea la idea es que todos miremos una vaina vamos para allá vamos para uno por el medio los dos por el medio los maté eso es fácil marico eso es fácil arriba hay uno arriba hay uno la casita arriba no desplante la puta madre que no marico defensa mierda no movi no movi puta madre tu eres mi hijo elmo 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 f***** f***** arico defende hay que ganar arico 3 y 3 es muy complicado pero bueno yo voy para B yo estoy en B con Víctor entonces yo estoy en B con Aaron y con Víctor yo estoy viendo por el medio paso uno para B paso uno para B yo estoy viendo el medio de B yo estoy viendo el medio de B marico yo creo que esta en por A marico marico me esta haciendo stream sniping marico marico es demasiado rapido ese stream sniping marico esta arriba esta arriba tengo un chulo a la derecha viste con un espada yo creo viste como se devolvio la perra no hay filas con ese Víctor buena 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 mataron al mejorcito dale muchacha solo defiendan bro esta arriba esta arriba ahi mira esta arriba a la derecha por la verga de ese marico si se lo vio esta en conchado ahi a la derecha yo35 la ves fXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX neighbours I ve loco, Dive, I ve loco Diez de jude de la mierda Loser Yo no Es verdad, que son de las 3 Loser, Luser, Loser Loser, Loser! Lesают,estä de mierda Des Lost, tener un tarp Las sem зрitas, Madí. Bien, 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 bien Bien, bien, bien Dale otro, dale otro Dale otro, boludo Estos maricones, sigan hablando Tienes líder Toma ahí, Toma ahí Dale, busca Con gusto, el Manny estaba haciendo stream sniping Manny, la ultima kill que me hiciste fue muy descarada Manny, la ultima kill que me hiciste fue muy descarada En el segundo monitor me tenia, me estaba bien Dijo de puta Uno Dos, tres Ya va, mary que me moto Me moto, me moto Si, estoy atras Son cien dólares por perder, Trima Eh, que Trima, Manny No, mentira Loser, loser, loser Loser, 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 doble loser El, 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 el mito Maricotrit Cruel, cruel La piada Trash Rubeleado Hey, hey, cruel Trash Trash Trash, you're in a coup Rubeleado Rubeleado Hey, yo le agarre, al menos el toque del movement ahí Pronto para el highlight Elmo, el mojón Elmo, elmojón Elmojón para el highlight Elmojón para el highlight No más calor que el coño No más calor que el coño Así Era mi novia Pero no puedo No tengo dinero Estamos jugando con un coño de Xbox ¿Quién es ese tío de ROPS, Mariguri? El TikTok ese Mariguri, lo metió en la partida ¿Qué fue lo peor? Ajá Invitan gente, a ver si se una Mariguri, se metió otro A la verga se metió otro ¿Qué pasó? Mariguri, ¿quién son esa gente? Mariguri, se metió en el prevenecos No, se metió Sí, sí, se metió en el prevenecos Mani se metió Ardito, mani Jaladora Tengo que meterle a un prevenecos, Mariguri, si no, no empieza la partida Ajá Y José Aquí ve José Se fue Mariguri, se metió en el prevenecos Yo estoy invitando a ver aquí en segundo Mariguri, si no, no entiendo Se metió en el prevenecos, Mariguri, si no entiendo Mariguri, se metieron los amigos de Mani Y Mani Antony Contame Y Mani Se metieron los amigos de Mani Y Mani Ay, y cómo va a buscar partida así No va a buscar O sea Ya está aquí Ya está en el lobby Ya está saliendo Ya está saliendo Extra Ya está saliendo Hija, ¿ぽ� que escriben? Yo quiero comprarle un Ferrari a mi novia Apre un sorbrio No, sobre uno Piñ Black K With Bro Si Quiere comprarle las siguientes cartas Yes que rica está marico que divertido marico como me divertí hoy marico de verdad y yo tenía ratos sin divertirme sin marico yo también marico los panas victor pero ese monitor que tenés marico es mejor que el televisor que en el que jugaba aquí en venezuela obviamente si fuese como era así por el que me voy a decir que hablame yoko marico normal marico bueno el que yo jugo antes es este marico y el monitor este es cuestión de acostumbrarse marico es decir era bueno el que yo jugo antes no joda marico no busco partidas que pasa marico no busco partidas que pasa marico en farm ya a una 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 mas sense marico no sea uno que es un hombre que es un humano el viernes que pero no tú paro tomo 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 Stupid guy number capture maharon German de una humanidad yeste el lugar en la parte de nosotros at mundo el lugar como MADRE QUE TE JUSTO NO NOS HABA MADRE QUE TU COSIN LA BEDGA NO POR NADA PERO ESTOS CUELLOS SON MUY TRAIHAB PORQUE ALGUÉN ESO MARECA PORQUE OUEMOS GENTE QUE VENDA VES A BOSAR NO POR 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 NOS PARTAMOS A ESTE MAPO Vamos, vamos equipo, vamos Estamos atacando Ey, están TGFK, estamos Ey, movete, movete No, sí, movete, están TGFK Tengo Covid Venga, vengan, 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 vengan Un saludo para José Márquez, parte de TTP Vivo Gracias Camarada Mariko está en la unión Joder ¿Halo? Mariko me mataron con un launcher Eso está ok No estoy nada Yo creo que el 3P En espectadores Mariko está arriba del techo Mariko está arriba del techo Mariko está arriba del techo Diego, si te lo hacéis, mañana está brindo un cepillado No entendí que nos mataron con un launcher Mariko está arriba del techo Mariko está arriba del techo Sua bola corta mi sespen Que perra Ar Patienten No Non he pensado Oye, future Ok Empezando Oh amor Mardito, yo no lo iba a matar nunca. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo aquí conmigo? ¿Qué hubo aquí abajito? Sí. ¿Qué hubo aquí abajo? ¡Oh! ¡Víctor, me están disparando a no sé de dónde! ¡Me tronaron acá! Pico, gánenla, por favor. ¡Plante, plante! ¿Por qué no vas a plantar? ¡Oh, pirata! ¡Plante acá! ¡Plante acá! ¡Plante acá! ¡Cúralo! ¡Cúralo! ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno viendo! ¡Ay, marico! ¡Nos mataron a mí! ¡Nos mataron a mí otra vez! ¡Hay uno en medio! ¡Están yendo a pegar también! Bañero... ¡Nos mataron! ¡Te agarran como una cachata, marico! ¡Nos mataron a mí otra vez! ¡Nos niggas están perdidos! Tu abuela corta mi cesspot Marico no dieron creo Marico pueden ponerle corazón Si por favor Marico no se preguntar a Luzardo y a vos que llevo en 0 kills mardito Mardito es lo mio mira hay matado uno que va a hacer al lado la paja Víctor aguanta Queda la bomba ahi ¡Pero no tengo en vez! 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 ¡Pero para tierra! Marico esta aqui atrás atrás Marico esta campeando En un bus weón En un carro Ya disto Marico esta al final Por aqui por la izquierda La izquierda Ya listo Me voy para lado mas por tu acaso ¡Bien! ¡Tobuela cortar mi cesspot! ¡Tobuela hormigas! ¡Tobuela hormigas! Marico esta muy estupido de verdad Estas muchos cringes marico Estas muchos cringes Ademas te lo cringes marico Tienes que tener un gordo asi Atrás de unos lentes marico 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 Seguro somos unos dandy Que es lo peor de todo Seguro somos unos lindos También Estamos aquí y somos unos estupidos Hay uno por aqui medio Yo lo marqué Y vi el lanzo y vi Hay uno en el medio maricachime No marico estan en el segundo piso Arriba tuyo Tienes un victor Como esa villa marico Ah tienen yo y vi también me vieron No mentira este tipo esta hackeando 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 Que imposible Vale chavo Se siguen Y arriba Tiene la comandata arriba Ta poniéndola Esta poniéndola Esta poniéndola El otro esta poniéndola la bomba Si si esta poniéndola Si esta poniéndola Nuestro UAV está orbitada en el área Ahí está Voy a ir por atrás también 30 segundos Vamos a ir ¡Woo! ¡Woo! ¡A la 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 la! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡F**ing garbage! F**ing garbage 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 ah marico tuve estipulping estipulping estipulking mañana estipulping estipulping en el edificio de A bien hay un edificio, marico, débil Diego, A A B A que ya es está en ese edificio, marico, lo escuché Digo, lo visto, lo visto, pirata está con un pirata, se fue para atrás Tu padre a cortarme cerca Le come a mi culo a tu abuela ETHERMAN VENETAS LAS ECOLO UNO CORRIO A B, PERDOMA A Trabajo a uno Hay uno Hay uno Hay uno Hay otro Hay otro Hay otro Tienes otro arriba Bien Vamos a comparte mis armas ¿Qué tal, chico? No digas nada, no digas nada No digas nada, no digas nada Así es cierto ahorita No digas nada Le di, le di, le di, le di Qué paja, marico, qué paja ese bicho le di en la jeta, bro Le di en la jeta, marico Ya se me dio Es que somos muy malos, o sea O somos muy buenos atacando, o somos muy malos Han rascado Yo creo que se queda defendiendo, somos muy malos Nosotros no defendemos cuando atacamos Y atacamos cuando defendemos Exacto O sea, para defender somos una mierda Y para atacar somos muy buenos Pero para atacar cuando defendemos Y para atacar ¿Esto es un malo? ¿Esto es malo? ¿Tenemos que explotar? Cambiamos No Vamos, vamos, vamos Vamos de una vez pa' Vamos pa' Ya me tengo yo, vamos ¿Dónde estoy, pirata? No, marica Es mi papá Es mi papá Me metí por ahí dentro Y aún así me dio Si Están dando Júreme Están me volteando la verga Tengo que buscar a Weist No, me tengo a one shot Agua y llena ¿Qué? ¿Qué? No, Maric, me subió, güey ¿Dobres uno? ¿Listó? 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 ¡Eres mi hijo, madre! ¿Listó? ¡Eres mi hijo! ¡Y duro! Y lo mismo, lo mismo, lo mismo En el mapa Tengo ligado Edwin, tú echamos pa'lante, Edwin, tú echamos pa'lante. Que heladilla, marico, que lo deje one shot y me maten con una granada, marico. Me pongo aquí, marico. Rarando. Sí, 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 sí. Entendieron una sola. Perdieron. Cuidado a mi. Cal работaban de un rato, miro, un hijo... ¡Ahí está atrás, dios! ¡Oh, caramba! ¡Ya buscan otros! ¡ эlyas contra este larga,�� Este es el que cae con un golpe ¡no tiene riscos mismo! Él es mexicano Claro, yo le digo mexicano, yo no soy mexicano, papi De mexicano no tengo nada, viste No me ames, güey Ellos están más cerca de México que yo, viste Yo estoy bien leo de... Yo estoy... Venezuela está bien leo, viste De México Bien leo de México Que pasar por Colombia, por Pamanan, por muchas... Yes, I am Yes, I am Yes, you are Yes, I'm Pepsi Yes, I'm Pepsi ¡Qué bien, anti! ¡Uy, qué buena, vi! Te vi, te vi Te vi, te vi Te vi Yes Jeffs, japs Yep, yep, yep Yep, yep Yep, yep Yep, yep Ah, mira, cuando llegues a nivel 13 Te dan la FTA, C Está rico Mira, cuando llegues a nivel 13, era el M4 Tu caras otra vez en ellos, tu caras otra vez en ellos Hey, a game, bro, a game A game, bitch Daddy, do you think you killed them earlier than you did? No, daddy Ahora es cuando vienen y nos partan en el culo Yes, 6-0, 6-0, 6-0 Chico, ya sabemos como es el tema pa' la Vamos Ffff M4 M4 Siempre perdemos, bueno No, la remontamos La ganamos a la otra No, la remontamos a la otra 5-0, 5-0 Otra vez no trae ellos 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 Voy pa, voy pa No, la remontamos No, la remontamos a la otra Esa ya, vamos pa, vamos pa Vamos, vamos Vamos a la otra Vamos a la otra Vamos a la otra Estoy implantando Cubra el medio No tengo la bomba, no tengo la bomba No tengo la bomba Están dando que los dejan Hey, no, no, échate por detrás Luzardo, Luzardo, échate por detrás Luzardo, échate por detrás Luzardo Pilla, es que tenemos un joker Ahí hay, ahí hay, ahí hay, ahí hay Ahí hay un otro Follow ahí, ahí follow En el tuyo BING , , , , uno arriba del , , uno viene por el pasillo a la izquierda , , , , , , por el pasillo a la derecha Yo estoy en el medio, loco Yo estoy en el medio Hay uno un tarrón y uno viene por... Por... no esta... Creo que... no se quien es el otro Me carga Se va por el medio, se va por el medio, se va por el medio Pirel, un ELE quedo Pirel, uno tiene uno Ley pero yo no estamos tan graciosos, marico Ahora estamos tradejardeando como unos estupidos Igual estamos graciosos, marico Como graciosos, molendo Nos están llevando a Yes allá ¿Cómo te vas a hacer todo este juego? So why dont we go B, where they're not... My son... My son... You can go... Hey, shut up with that tortilla language. You are Mexican. Oh. Hey, we are still dropping. Thank you. Let's change it, let's change it. Let's do the same, but we will do the other one. because I think I'm going for it. Let's do the other one. No, but there is a lot of people... Se fueron con la bomba Se fueron con la bomba, hay que ir El novio de los dos Dic Soto Dic Soto Soto Vic Dic Soto Vic Dic Soto Vic Dic Soto Dic Soto Dic Soto Tenga, tenga, tenga Dic Soto He. Dic Soto You Mexicans You are Mexicans Madhouse Look at your Mexican ass laying down Your Mexican смoring You are next to Mexico Mexico Chico, se arrechan, se arrechan, si le decimos medicanos se arrechan feo Claro, medicanos, medicanos, son unos aztecas No les da nada de risa que alguien Viene topa, viene topa, topa ¿Qué pasa ahí? Era así ese tipo Les dieron a todos Whatsapp B, la viste Ese coño es Moulis Sager Nos dieron Whatsapp Whatsapp Está subiendo al medio Vamos, vamos, vamos Lantando Over me Y uno por atrás He win, he win, he win, he win Muerte loco, muerte loco Marico, los dos que quedan, están por ahí Marico, estos tipos si son camperos huevos No, 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 son bots Tranquilita ahí, pirate ahí, pirate Los cuales no metí yo Estoy viendo las bombis Lo viste, no? Uy, marico, en vez... 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 A ver, ese tipo es el único bueno Es tacos el único bueno A ver, todo el caño Quedate equito ahí, quedate equito ahí Mariscos A todos, no? A todos Que me dio Maricu, me dio Iba, y se fue el team, y se fue el team, creo No, 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 me hemos cago Oh, shit Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y F-c***, me caný degree F-c***, mecha F-c*** Biner a** s*** F-c*** y named F-c*** y named F-c*** where is my Jashito la**a s***aienne a**a�� mech F-c*** F-c*** azte cash F-c*** u cas F-c** si el streamer no lo dice no tecio neg pizzza creo que es así marico Que la D ya le naiper, marico Marico, de gente a pichar el super naiper, por favor Que yo también te llamo Me ha tirado en un misil Eh, para mí, ¿cuánto? Sale otra, venga Ostras mío, marico Esa, lo primero que tienes que hacer es dejar de piquear en medio, marico Cada vez que piquean en medio, es lo que... ¿Quién me mató, marico? ¿Quién me mató, marico? Marico, me mataron con... Jajajaja ¡Yos mexicanos! ¡Yos mexicanos! ¡Yos mexicanos! ¡Yos mexicanos! ¡Yos mexicanos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Diego, puedes matar a Rein Marico, es que... ¿Sabes qué pasa, papá? Que me estoy cuqueando, marico Pero es que él llega al primero Ahí los venga, ahí los venga F***, me mataron No, no pique, no pique, no pique, yo estoy en medio Yo estoy yendo a medio, yo estoy yendo a medio F*** joker, bro Puede ser que sean tan sordos, marico A tu un joker Definitivamente la defensa no es el lado de nosotros Ahí a alguien que está jugando Tengo que dejar de dormir. Me sentaron dos bolos. Si ahorita lo maté, pero me ganó. Deja de piquear, marico, porque sigue. Tienen otro Joker, marico. Escóndose. Mate uno aquí en B. Está ahí por su respawn en B. En B hay uno. En B en la casa de B hay uno. Está ampliando arriba. Está plantando, está plantando, está plantando. Es un gas del sniper ahí. Hay uno arriba. El otro está arriba. ¡Ardemonio! ¡Hey! ¿Qué más haces, marico? Parece una... ¡Tiene una cachaba, por favor! Está muy cheta, aquí, mira. Estáis cinco obnicos seguidos. Y yo soy Stryker. Sí, yo soy Stryker. Si, yo soy Stryker. ¡Hablame Miguel! A ver, 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 a ver. Pila, Pila es el pick del medio, marica. No te... no te mate, digo. Es que nos están tirando bombas y mierdas por ahí. Uy, yo me sabe que era ahí en el fondo. Si, no, no piquen en el fondo, no piquen en el fondo, Pila. Te dan un Joker, un Joker, un Joker, un Joker, un Joker, escóndense, escóndense. Amarill. Eh, nos dieron una vuelta, está bien nuestro spawn. No piquen en el fondo. Rigo, es el helicóptero. Ah, ahí hay una experiencia en el spawn, Pila, hay una experiencia en el spawn, aquí atrás. Marico, vieron un paquete atrás, vieron uno por atrás, ya lo vieron. Marico, ustedes tienen que atacar, ustedes tienen la bomba. Sí, tienen la bomba. Eh, lo tienen, Tim. Pila, ahí, 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 pila, alto. Lo dije, pero, ahí. Uno y medio, uno y medio, uno y medio, uno y medio, pasando ahí. Marico, amenazaron un misil Marico, amenazaron un misil Marico, no mataron Dale, dale, vamos, vamos a un 3-3 4-3, espera, dale Se puede ¿Por qué estamos perdiendo? Porque Vitor está muy bien I can speak mexican too I can speak mexican too The last case of the 7 So dude, I'm not speaking in language Better ¿Cómo se dice autista en inglés? Autista Retarders Literal parece un restaurador Un restaurador Un restaurador Un restaurador Un restaurador Subió uno, subió uno Subió uno, subió uno Muerto Un restaurador Un restaurador Un restaurador Un restaurador Marico, este bicho F**king pila Ponganle 4-4 Marico, con ese maldito pila, bro ¿Quién usa pila, marico? ¿Quién usa pila? Marico, ¿pueden plantar esa orla? Marico, tenemos que atacar pila Ya va, ya baja el wait Marico, ellos tienen que estar viniendo Sí, 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 pongan Pongan, pongan, pongan ¿Por qué no te planten esa mierda? Llego 4-2, marico, cada uno en un pick y listo Y uno planta Cubran atrás ahí, cubran atrás y que yo miro por aquí Hay que hay uno que no está haciendo nada Sí, sí, por eso Ahí uno tiene que cubrir para atrás Venga, Edwin Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Pique un pick, marico, ya Ya, ya, ya Ahí está ahora Y ese quick me metió, marico Me sentaron de culo y me pusieron a rezar al padre nuestro Me sentaron quick Te pusieron a restaurarlo, ¿qué? Sí Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ay, bro Hey, bro Cous, e囚 bleiben Ya Hey, Demi Vamos. yt Ya Ya Curta Y Mi La Hay un No Vamos a rooms El gen compo ahí a la derecha Le va a subir uno en uno, ¿viste? Yo lo maté, yo lo maté Bueno, cuando salgan a la derecha una vez están ahí Uy, todos están cambiando ahí, bro Hay dos, hay dos ahí Ahí quedó otro, ahí quedó otro Ahí quedó pero va, estoy tirando en la bomba, ¿viste? Que la diga, estoy maravilloso Mira, no, yo pierdo el medio, pierdo el medio si no el Bo F*** Están dos en el medio, maravilloso ¿Qué estáis? Rooftop, rooftop Trashy niggas Trashy niggas Trashy niggas Te muertes desde el único, exacto, por favor Debe empezar 500 kilos Hey, creo que te llamaste handsome Marico, por favor, Diego Un poquito más, un poquito más, Diego, ponle Ya, ya, ya No piquen en el medio, maravilloso Marico, por favor, exacto, sin piquear el medio A ver, primero era piquear el medio ¿Quién es buena es esto? Aaron, te quiero arquear un topre aquí ¿Están viendo aquí? Me están tirando bomba, bro Necesito, necesito un... ¡Buena, Edwin! No, no, no ¡No, no! Ya, ya, ya Puta de choker, marico Me ha matado como dos veces No vamos a fuera Marico, tío No, vamos a... Marico, se puso... ¡Qué leche que tenia skin, marico! Buena, a los Luzardo Es que no estén tan separados, bueno no sé, hagan lo que quieran Marico, lo que es tener skin a MP-5 Buena, buena, queda uno lo tiene, lo tiene listo Bomba está en ala, bomba está en ala, bomba está en ala, tiene que ir por allá Dale, dale, que malo, que malo, que malo Ese coño es bueno, viste Pero Victor es mejor Están en el pasillo, no, te vas a ir por donde ahorita Aguanta, aguanta, aguanta Tienes ahí a la izquierda, mali ¿Quién por medio? Deja hacer tanto ruido Creo que se llevó la bomba, si Sí, se llevó la bomba porque estaba acá Está implausible, bravo Marico, Victor, tenéis que trajerle atrás porque el coño no es malo Pila, pila de arriba con el camper, viste Con la ventanita esa de arriba Arriba, arriba, arriba Lo que te dijo, si Lo que te dijo, si No, 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 no No, no, no No hay nada No hay nada, vamos Atrás de atrás de atrás de atrás de ahí Hácelo Diez segundos ¡Gracias! ¡Gracias! Se estaban puteando entre ellos Un momento vital, ese kill Al principio se estaban puteando, pero después no Cuando vos intentaste montar por el lado derecho, yo dije ¿Qué coño está haciendo? ¡Ay, coño, 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 coño! Papi, yo solamente estaba intentando cualquier parque Nadie aquí tiene más Tiene agua, tiene agua Aguanta, aguanta, aguanta Hace un poquilla la bomba esa ¡Marico! ¡Mato los dos con el Joker, marico! Puede ser, marico, esa ¡Uy, uno en el fondo! ¡Uy, uno en el fondo! ¡Marico, Trima, por favor, sacate el pego, marico! Siroel y Trima ¿Y quién es el otro? ¡Pirata! Yo tengo varios por ver, marico Están defendiendo, ese es lo positivo Sí, exacto Te muevas tanto, pilata Marico, lo que pasa es que... Quinta en B A ver Estoy en B Pero podí ver la bomba, tranquilo Yo maté uno Aguanta, aguanta, aguanta Final minuto No, marico, en el medio Esa mierda, marico Una SCAR, marico, metió dos tiras Yo confío en Trima, marico Y en pilata Me vas a apalantar en B, marico Ahí no Ahí no Pero ahí no ¿Está aguanto el push? Sí, pero... No, 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 no Tienen que empezar a sacar el kill jack, marico Si no, no le va a dar tiempo Marico, me voy a pushar a los dos al mismo tiempo Marico Trima 100 dólares 100% Ahí, por ahí, por ahí, por ahí Atrás tuyo, justo atrás tuyo, justo atrás tuyo De donde venían en el pasillo Ahí, 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 ahí Ahí, justo ahí, pila Intenta desplatar ya, marico Lo único que te queda Fija a la derecha ¡Se planta! ¡Se planta! ¡Se planta! ¡Se planta! ¡Se planta! ¡Se planta! Calma, calma, calma Ya, 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 ya Ahí quedé quedé Marico 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 Es una buena play Marico Tienes un AP5 y un sniper No quiero escuchar Vamos a destruir a la jugada de 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 México Mejico Música Mejico Ellos son malistas, marico A mimirse No, no, una madre Yo me voy a ir a mimir, perdí, pero no me puedo ir Tengo que ir ganando, Marico, y esta está muy buena Marico, yo mañana voy a servir por una besta hora, Marico Y yo también Me toca para las 6 de la mañana Mira, se unió Aldo, Alito Erick, tengo el escarache Increíble Esto es momento de ponerte la del 10me, bro Se lo vamos a poner, Marico, aquí la tengo, bro Listo, ya Papi, ya tengo el C, ya tengo el C ¿La tenis con el Tash, Miquito? Sí, porque hay un modelo que tiene todo El P5 El modelo del compraje es ese, tiene todas las vergas ¿Tiene el MP5, Victor? Sí Marito, saliste de la mierda esta, mamahuevo Tenme carayos al juego, Marico, por Alito ¿Cómo la tuviste, Victor? No me dejo, yo no sé qué coño pasa Marico, usando la... Usando la... La otra, la otra Sí, me carayos al juego, ya estoy entrando Ya estoy jugando, ya Hay que jugar, que joder Marico, yo no sé qué coño Marico, vamos a dormir Ya es tarde La última, la última, la última Aquí no es grande Marico, a mí no me josteo nadie O sea, no me llegó ninguna alerta de que me josteo alguien No sé Inviten Invitenme No te tengo agregado No te tengo agregado Tienen que invitar a tu V de Vir ¿Qué me has dado cuenta de Google AF? ¿La perdiste? No, chico, está ahí ¿O cuéntanos ahí? Eh, porque, Marico, en mi cuenta de Google AF no tiene nada No me voy a daría, me voy a daría a ponerla, pues Una beta, beta No Mmm Ya la André estaba puesta, pues Mmm Víctor dice... Yo también Invítame, Marico Pueden invitar arriba Eh, Marico, invítalo El que le quedó, que le tire ¿Quién es? Ahí, 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 ahí Erwin 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 Erwin, dale Unete Erwin Este, creo que me quedo a mí, pues Erbis Erbis Sí, me quedo a mí Unete Erbis Unete Erbis Unete Erbis Unete Erbis Unete Erbis Al Erbis Al Erbis 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 Andrés, bro, ¿me vas a agarrar el nombre de qué, ah? Un cuadro Erbis 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 Arigata maricata maricata mas recordada a la cacha de Warzone marica Di隨, di recom Oye, con Erbis No, no, la noche worksing del 2020, merdito no lo da ahorita No, es por eso cabrón, si me refiero La noche es Revit, hicimos malísima Con Erbis Hay, co etc Con Erbis Con Erbis No puedo creer que hubo una partida que dijimos que perdimos ¿Qué? ¿Qué dices Víctor? ¿Qué dices Víctor? ¿Qué dices Víctor? No puedo creer que no hubiera nada No hubiera nada No hubiera nada No hicieron bullying No puedo decir nada Marico, no busca partida porque se nos unió Sams Verga, pero ¿Por qué se puede unir gente? No entiendo, eso en tiene sentido Si ya estamos full Maldito perro ¡Vale es verga! ¡Vale es verga, wey! ¡Cállate la boca! Esto va a ver que no Ajá, ya listo Fat Jesús, Toyonda, este, Fajesú habla español, cien por ciento Yo digo, juegan en Xbox, son unos guopotes Unos guopotes Unos guopotes Unos guopotes Unos guopotes Juegan en Play en Xbox Seguro pitillo Seguro pitillo Todos juegan en Play en Xbox, Marico No podemos perder contra esta gente Unos guopotes Unos guopotes Unos guopotes Marico, miren, tengo la cara Tan lleno de guopotes Mira, yo tengo el MP5, si es necesario Sigo con la Hurrican Sigo con la Hurrican Celsion Destroy ¿Por qué? Marico, ¿por qué no nos conectamos todos ayer, Marico? Buena pregunta, Marico Pero eso es buenísimo Marico, lo que ahora Rompeando en vez de hacer esto Es mejor que rompear Uh, mil veces mejor que el Roller Ahí entró una B Ay, que buen puta, me asusté Todavía está Diego Te pasan a jugar Si, 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 sabe Es donde tiene buenos Peaks Peaks, buenos peaks Dej Por eso Parem Eh, voy a la Jeta No el Pip El Exilita, detrás de ti No lo ha matado No me apaga No me apaga Que buena Que buena Que buena Buen peep Buen peep Buen peep Papi el kill quien piensa Uy marico mira una balita en la cabeza Lo voy a matar Muy buena marico Ahí me faltan 3 niveles pero ya no llega marico de aquí No si ya no vamos a ver Ya esta mierda sale dentro de 15 años En un mes marico solo Marico vamos a viciarnos en encendir cuando saque este juego Es que yo me activo compadmelo si vamos a hacer esto Cuando salga esto lo vamos a tener Si no creenme que no lo voy a tener Voy a jugar solo con depresión No Marico le dejaron poner shoot en medio Van Cook Marico que susto bro Por el campito ese El campo de flores Pero hay varios en B Hay varios en B Porque esta jugando el otro equipo Que asquerosos Y uno por A En B ¿Por qué? Ervis Marico ya va de ahí Por el medio Y otro en A y otro en A que maldito malta hi Una en medio y otro en A Ciruel Estupe Ahora lo tenemos por ahí Y otro en A En medio Ay Dios mio Uy, siruel Se está pesando el otro Que maldito bot ese segundo que llegó Los pasos en este bot se escuchan demasiado 6 a 0 Marico, los pasos en esta guerra es una grosoridad No me diga esto por favor Maldito me diga cara Es muy bueno decirle me diga cara Se pica mucho Nooo, me va a botar, bro Nooo, me va a botar, nooo Por qué? Mi última partida ya no puede ser ¿Que te creyó? No, te puedes volver a unir creo Maldito, te puedes volver a unir creo Maldito, te puedes volver a unir creo Maldito, te puedes volver a unir Maldito, te puedes volver a unir Por esto no jugamos Si, yo si ya 100% verdad Si yo tambien Se derrumbó a marico, me va a botar Maldito, se derrumbó Dentro de mi Dentro de mi Dentro de mi Voy a esperar que ustedes terminen ahí Para poder por lo menos reírme un rato A ver, te puedes venir creo En la hueva Ahí está, me lo peo Está por la pia un rato apenas Sato 6 out 5 out 6 out 6 out 6 out 7 out 6 out 6 out 6 out 4 out 5 out 3 out 6 out Se metió Manny a la obra Barsecure A la prima de en un momento se metió Manny Marco yo el delfín no lo he hecho una vez hoy Apenas lo voy haciendo porque me acordé Yo también Se da una mierda marico Una cacha Pila ya, pila a la parte Pila ya En un pantal Esta fue una linda noche Espero que la repitamos en aproximadamente uno o dos meses Un mes Si es que es de aquí un mes nadie se muere La foto de tribu de El lucho Marico me llevaron a un lucho No quiero ver Un perro El lucho ¿Dónde está? Ya es plantado